Vamos a empezar con lo que hay, porque si no, vete a saber qué esperamos. Vale. Son las... El menos cuarto, o sea que yo creo que ya podemos hacer. ¿Cuánto se supone que hablamos? ¿10 minutitos? Cuarta hora cada uno, o menos así, o menos o menos. Sí, yo os reñiré benevolentemente si os pasáis. Nos da su punto. Pues tienes que decirlo, voy a dar, es que 15 minutos es rápido y consiste. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿no? Empezamos. ¿Qué tiempo tenemos hasta las 9? No, bueno, 10 y medio. Sí, no hay límite aquí. Hombre, sí, 10 y medio yo creo que sí. No, no, es por saber. No, pero tenemos tiempo, tenemos tiempo. Para el debate. Exacto. Es que al final... Bueno, a ver si esto... Pues, yo creo que podemos ya empezar, ¿no? Ante todo, buenas tardes y gracias por la asistencia, o sea, en nombre del Club de Datos Urbanos. Hace ya tiempo que el Club organizó una mesa redonda sobre sanidad y enseñanza, y otra sobre la privatización del canal de Sanidad en Segunda. Hacía por lo menos, yo creo, tres o cuatro años, no es así. Lo que entonces eran solamente amenazas, pues, pues, han devenido en certezas y realidades, ¿no? El tiempo ha pasado y los problemas de la privatización y el deterioro de los servicios y del patrimonio público no ha hecho más que a que sentarse, ¿no? Es por ello que el Club ha visto conveniente, necesario, interesante, el repetir, entre comillas, ya que no sería el mismo debate, un debate sobre el tema de los servicios públicos y la privatización, dando entrada a las temáticas ya tratadas, tales como sanidad, educación, aparcando la de la privatización del agua, que, bueno, para la que habrá, sin duda, tiempo que tratar en un futuro. No pensemos que el tema de la privatización del agua ha sido totalmente aparcado y vencido. E introduciendo dos nuevas temáticas, una, la residencial inmobiliaria, del patrimonio inmobiliario residencial, fundamentalmente, fundamentalmente municipal, y el tema de la apropiación paulatina del espacio público, ¿no?, como espacio de uso de los ciudadanos, ¿no? Al debate, pues, se ha invitado a una serie de profesionales, especialistas, conocedores, y en definitiva ciudadanos, ¿no?, a los que queremos agradecer su asistencia y su interés, y que paso un poco a presentar en estos momentos, bueno, a mi derecha, está Juan Luis, Luis Jiménez Aguilar, perteneciente a la Mesa de la Sanidad Pública, si me equivoco en alguno de los términos, me corregís, por favor. Luego estaría Salomartín Novoa, que es de la plataforma Yo no me voy, ¿no?, de la asociación de vecinos Yo no me voy, afectados por los alojos, desahucios, etcétera, de la EMV. Y, mi izquierda, tendría a Rafael Paez, de la Marea Verde Educativa, y, por último, al por, casi todos conocidos, Javier García Mosteiro, arquitecto. Bueno, el porqué del debate ya se ha dicho, ¿no?, y el título del mismo, coge el dinero y corre. Recoge, quizá con un, bueno, con un punto de emagogia, pero no tanto, pero no tanto, la creciente relación entre privatización y enriquecimiento privado o personal, multinacionales, particulares, políticos ligados con unos o con otros, etcétera, etcétera. Un planteamiento extenso de la temática y de la casuística de estos campos daría para rellenar varios tomos gruesos. Y, de hecho, la cantidad de artículos de fondo, entrevistas, noticias, etcétera, datos que han surgido en la prensa últimamente solamente con el tema, por su importancia y por su actualidad, sobre el tema de la privatización y la sanidad, ha sido ingente a poco que uno se haya preocupado de seguir las publicaciones en prensa y en las redes sociales, ¿no? Bueno, yo voy a plantear aquí unas cuestiones o preguntas para centrar un poco, o no intentar centrar, sino aportar algunas ideas que luego querrán o no tomar los intervinientes, ¿no? Bueno, hay un tema y que se centrarían fundamentalmente en tres cuestiones, ¿no? La primera de ellas serían las razones para la privaticidad, para la privatización, ¿no? Algunos tópicos y la cruda realidad, ¿no? Se dice, hay que reducir el déficit público, lo que en realidad significa que hay que inyectar capital público en el sector privado, detrayéndole de las inversiones en los servicios públicos, ¿no? En algún sitio habrá de salir, por ejemplo, el pago de los intereses, al menos de los intereses, generados por el rescate bancario, ¿no? Lo privado gestiona mejor y más barato que lo público, lo que en realidad significa que lo privado es más eficaz para obtener un alto grado de ganancia en la prestación de servicios, ya sea a costa de la administración, inyecciones periódicas de capital, ya lo sea a costa de la calidad del servicio, menos calidad, menos coste y mayor margen de beneficio. El actual estado de bienestar no es compatible con la estructura demográfica y las expectativas de vida y la deseable reducción de impuestos, lo que en realidad significa dejemos en manos privadas el inmenso negocio de los beneficios públicos necesarios. ¿Modos y maneras de conseguir o facilitar la privatización? Pues hay muchas. Una de ellas podría ser el deterioro intencionado de lo público a fin de rescatar, a fin de resaltar la excelencia de la gestión privada. Los ejemplos desde el campo, los campos de sanidad, enseñanza, etcétera, está claro, ¿no? Luego la repetición continua, insistente, hasta el aburrimiento de mantras tales como la inviabilidad, la ineficacia, el coste social, la necesidad de la presión fiscal para mantener el estado de financiar, etcétera, de lo público. Luego facilitar marcos jurídicos normativos, a veces imponiéndolos, manu militare, no manu militari, ¿no? Que facilitan o hagan viables las apreciaciones privatizadoras concretas. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de las leyes particulares para Eurovegas, se me ocurre también el tema de las calificaciones urbanísticas, como en el caso, por ejemplo, del famoso campo de golf de los depósitos del canal Isabel II, que luego se ha demostrado, luego el tribunal, el tribunal supremo por fin ha dictado la ilegalidad de la decisión, y también temas como planes especiales, pues, véase, hechos redactados ad hoc, ¿no? Véase, por ejemplo, el tema del plan especial de la modificación puntual del área de la cebada para la privatización del mercado de la cebada, ¿no? Acudiendo a recursos urbanísticos, a figuras urbanísticas tan, no sé cómo llamarlas, tan, bueno, tales como empezar a calificar los usos del suelo, mezclando en altura los usos privados y los públicos, etcétera, de tal manera que el suelo es público, luego el resto de las plantas del mercado de los usos son privados y, por último, el techo de la edificación se califica como espacio verde, no público, es decir, esta especie de sin razón, ¿no?, de que las cosas, pues, de arriba abajo son públicas o son privadas, ¿no?, pero no parece que estos métodos para lograr determinados fines sean los más acertados, ¿no? Y luego, pues, también, pues, trasladar el concepto de beneficio procedente de lo privado, la ganancia, a lo público, asegurando que éste no pueda ser deficitario y, consiguientemente, imponer pagos, repagos, etcétera, hasta que ya compense la contratación de productos privados, cursos, máster, seguros médicos, etcétera, etcétera, respecto a el disfrute de lo público, hasta que sean prácticamente parecidos. Y luego, algunas consecuencias de la privatización, pues, son conocidas, ¿no?, desde la opacidad, una vez privatizada la gestión o la prestación del servicio y de su financiación, del antiguo servicio público, veamos el tema de los hospitales, precisamos, el tema de la pérdida total o casi total de la frontera o del territorio reconocido entre lo público y lo privado, entre los intereses colectivos y los particulares, el aumento creciente de los márgenes de beneficio, el capital es insaciable, en las prestaciones de dichos servicios, con el consiguiente deterioro del servicio o el sobresfuerzo financiatorio exigido y, por tanto, público a la administración pública. Y, por último, una creciente desigualdad social entre quienes pueden financiarse unos servicios privados y los que han de conformarse con unos servicios públicos en proceso de deterioro cuando no desaparición. Pero, por desgracia, el panorama es mucho más extenso, ¿no?, el tema del agua, el de la legislación, ya hemos hablado de Lovelas, el de la judicatura, ya hemos visto el tema de las tasas, del famoso tasazo para las clases medias y populares que hacen que la administración de justicia deje de ser pública, la privatización de los equipamientos y los servicios públicos, creciente, en polideportivos, bibliotecas, etcétera, en el patrimonio inmobiliario, con la venta de activos no solo residenciales, sino del patrimonio edificado singular, de propiedad comunitaria municipal, ¿no?, del propio, la actuación incluso sobre los patrimonios protegidos o históricos, ¿no?, tenemos unos ejemplos recientes de unos antiguos edificios militares cercanos a la carrera de Extremadura que se han dejado material e intencionalmente arruinar para luego proceder a su derribo y, por lo tanto, muerto el perro se acabó la rabia y allí ya se podrán cambiar los usos, se podrán hacer con aquel suelo lo que buenamente se quiera. Y luego, pues, sin olvidar, aunque no sean propias de este campo, no, pero que sí son pertinentes respecto a la privatización, que son operaciones que, si no se propician, si al menos no se cortan, ¿no?, como, por ejemplo, la apropiación vía registro de la propiedad mano militari de los bienes públicos por parte de la Iglesia, ¿no? Es decir que el panorama, el panorama, claro, pues, es ciertamente preocupante y deprimente y ya veremos, pues, si las acciones de la sociedad civil, pues, logran corregirlo, ¿no? Bueno, pues, hemos pasado a las personas que van a intervenir en la mesa, ¿no?, y damos la palabra primero a Juan Luis. Muy bien. Buenas tardes, noches. Muchas gracias por estar aquí con vosotros, compartir este debate en un momento que yo creo que es crucial y que con la que hemos podido vivir en estos últimos meses de la marea blanca, como se fue después de aquella famosa de la marea verde y todas las cosas que se han ido produciendo en estos últimos años, hemos podido salir un poco a demostrar las cosas que en este momento ha comentado muy bien sintéticamente Javier, ¿no? Yo intentaré someterme, evidentemente, que no es fácil siempre en 15 minutos explicar este contexto global y en el marco de lo que hoy se había planteado el debate, es decir, cómo se está produciendo desde el paso de lo público a lo privado y, o sea, este eslogan que me parece muy interesante cuando se me planteó el coge el dinero y sal corriendo, que yo creo que en el caso de la sanidad se está viendo muy bien como en el resto de los sectores afectados. Algunos temas que tienen que ver, para dar contestación también a lo que planteaba Javier. El sistema sanitario público de España y el que está en la Comunidad de Madrid es un primer aspecto que yo creo que estaríamos todos de acuerdo, pero vamos, lo lanzo ahí, es una conquista social, una conquista social de muchos daños de trabajo de la ciudadanía y de, bueno, de financiación por parte de la ciudadanía y de trabajo de los profesionales y trabajadores del sector sanitario en construir un edificio y un sistema sanitario que se caracteriza fundamentalmente en que es y ha llegado a ser y llegó a ser, digamos esto, a finales del 2011. El 2012 empieza ya a cambiar, es decir, hasta el 2011 un sistema que es de acceso universal, es decir, que cubre y atiende a todos los ciudadanos residentes en nuestro país, que está financiado de financiación pública, financiado por los presupuestos generales del Estado. Esto es importante porque ahí hay un concepto que a veces se dice que si es que quien contribuye o no contribuye, todos los que de alguna forma aportan a la caja común del presupuesto general del Estado están contribuyendo a ese sistema. Y luego era un sistema que ofrecía una atención y ofrece una atención integral, bastante completa, de una gran cantidad de prestaciones de las necesidades que la ciudadanía podía tener en los problemas de salud. Casi global, integral en el sentido más amplio y continuado, con algunas excepciones de déficits, como puede ser la salud bucodental, etcétera, pero tenía una organización territorial bastante adecuada a los conceptos modernos de planificación de recursos sanitarios y había un enfoque de participación y de control ciudadano. Esto era lo que conocíamos a finales. Yo creo que, en síntesis, esto es una conquista social. No es ningún regalo ni del Estado ni de organizaciones de ningún tipo, ni políticos que estén ahí. Además, este sistema era de los sistemas bien reconocidos a nivel de las evaluaciones nacionales e internacionales como de prestigio y de calidad. No estábamos en un ranking bajo, sino que estábamos en el ranking alto, de buenos resultados y de muy buena seguridad para la ciudadanía, con unos resultados en salud y de efectos bien. Nuestro sistema, que este es el primer manta que se lanza y, además, es la campaña más fundamental en los últimos meses, dos años, es de que no era sostenible. ...como sistemas de otros países. ...unas 1.200 euros, 1.250 euros. ...que el público. Esto es la realidad. En el plan... ...y encuadre de política económica y social en donde nos encontramos. Es decir, en este momento, el modelo que domina en la organización a nivel internacional es el modelo fundamentalmente de enfoque neoliberal y dar el papel clave al mercado y la liberalización de la actividad económica. Ahí se está empezando a plantear, evidentemente, el papel del individuo y el papel del Estado en la satisfacción de las necesidades. Cada vez más se adquirirá el papel del individuo individualmente y sus capacidades para resolver los problemas. Con todo este montaje que llevamos en las dos últimas décadas de la crisis económica, que es una crisis claramente creada por el sistema capitalista y de acumulación capital y con las soluciones que se ha buscado, yo creo que es una estafa, porque es un engaño, porque nos están engañando significativamente y yo creo que nos han mantenido en eso. Y, además, por los beneficiados de todo el proceso que está detrás de todo esto. Esto está claro, ¿no? Por otro lado, también es un buen pretexto, digamos, para enfocar un modo de producción y una importancia sobre el triunfo de los presupuestos que quiere el sistema capitalista en este momento y esto es importante. Todas las políticas autonómicas, centrales, que se han dado por los distintos gobiernos van en ese mecanismo que decía Javier, disminución del déficit, de la deuda pública y todo eso, disminución de la carga fiscal de los ricos, de la regulación de los mercados... ...y de los organismos que se ocupan de esto para garantizar... ...que está muy bien orquestado y que ha dado lugar un poco a todo este tema del desarrollo de las políticas que estamos viviendo en este momento con el desmontaje de los servicios públicos. Está claro que los servicios públicos de educación, sanidad, es el punto de mira para abrir cambio al negocio y la acumulación de capital. Ahí es un hecho fundamental. En la sanidad se disminuye el valor de uso para satisfacer necesidades, que es lo que podría ser el concepto de sanidad, una necesidad de la ciudadanía, el valor de uso es que el servicio público actúa y resuelve esas necesidades con un bien colectivo, porque por las características del proceso de salud o enfermedad, si no es colectivo, global, es muy difícil que a su nivel sea de una forma equitativa y eficiente. Y, por otro lado, en este modelo que estamos se hipertrofia el valor de cambio, que es una táctica clara del capitalismo para forzar su interés en el negocio que ahí está. Y la estrategia que se hace es la acumulación por desposesión. Es decir, es una práctica y estrategia para ir quitando del sector público toda la fuerza que tenía, el valor y las consideraciones que significaba para ir pasándolos a un sector de negocio y de mercado capital que es donde domine el beneficio, el lucro y las entradas del mercado con su mercatilización. Eso es una ofensiva mundial contra los servicios públicos. Recordaros un poquito el Maastricht, la directiva Folgenstein, que yo creo que en algún momento supongo que la trataríais en este club de debates que llevamos ya desde los años 80 y 90, dando esta importancia que se quiere dar a los intereses de los potentes sectores financieros. Y esto es un poco el marco general que me parecía importante. ¿Y cómo esto se está produciendo en el sector sanitario público de nuestro país? Es decir, está en un proceso que es conseguir con el desmontaje de los sistemas públicos que trasladar el gasto de bastantes prestaciones sanitarias progresivamente más a la población y que las multinacionales del sector de la asistencia sanitaria y otras que se han metido curiosamente en ello porque les interesa no solo la de las tradicionales de la asistencia sanitaria y de los servicios médicos, sino también de otros sectores, como pueda ser la construcción, la vivienda, las financieras, que se han metido en el montaje para obtener los beneficios que le permitan. Para eso el Gobierno tiene que ir desregulando y va desregulando progresivamente, eliminando las regulaciones que hacían que el mercado no pudiera entrar en los servicios públicos de una forma tradicional para producir otros beneficios específicamente para los inversores. Es decir, sustituir el concepto de beneficio social que está dentro del sistema sanitario a un concepto de rentabilidad económica que claramente tiene bastantes repercusiones. ¿Y cómo se han ido produciendo estos mecanismos privatizadores en este tiempo? Decir que en este momento estamos en tres o cuatro años en donde el proceso de privatización o de aplicación de todas esas medidas generales se ha acelerado. Y en el 2012, en Madrid, es el vuelco global que desborda ya la situación. Fundamentalmente, tiene que ver con las políticas de restricción del gasto público. Fundamentalmente, decíamos que en el plan de estabilidad económica se reduce del 6,5% del PIB que se dedica de inversión pública en el sector público de la sanidad, se pasa al… en el 2015 se quiere pasar al 5,1%, que eso son unos cuantos millones de… miles de millones de euros. Eso se quiere hacer ya, en este periodo, que es el plan que ha decidido. Por eso, de aquí viene todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, este es un aspecto importante porque esas políticas de restricciones van a ir deteriorando la estructura y el patrimonio público de los sistemas sanitarios, de tantos recursos como hospitales, como patrimonio que existe, como del personal, como, a su vez, dar lugar a una mayor apartación del ciudadano en la prestación, en el pago de las prestaciones que hasta ahora el sistema le ofrecía, con el aumento de los… como llamamos el repago en los medicamentos, en la desintegración del modelo de atención global, quitando dentro de la partida de prestaciones del servicio básico, se van a crear tres carteras diferentes, la básica, la complementaria y la accesoria, y con cada una de ellas va a tener que pagar… la básica sería la que no estaría… no se tendría que pagar más de la que ya se paga, cuidado que esto no es concepto de gratuidad, sino que el ciudadano ya lo está pagando, en las otras va a tener que aportar una cantidad o la totalidad. Y eso lo van a dejar abierto a ir excluyendo, y ahí va a dar un campo de negocio de seguros complementarios para la creación de la ciudadanía. La fragmentación de la red sanitaria y la privatización de los servicios de prestación es otro mecanismo para ir introduciendo los fenómenos para la privatización de la gestión. Y, por otro, ha sido todo lo que ha sido la promover la iniciativa privada. Toda la promoción que ha habido de la iniciativa privada del complejo industrial sanitario ha sido enorme. Con este sentido, crear un lobby de empresas privadas y potenciar la iniciativa privada para que cada vez más… …a la asistencia sanitaria. Ya no es tan asegurado en el sistema sanitario, en la prestación del sistema público, por ser ciudadano que vive en este país. …o han pasado una situación. Todos esos han quedado excluidos de la asistencia sanitaria básica, general y atención solamente en situaciones de urgencia o si están embarazadas o menores de 18 años. Segundo aspecto importante, se han cambiado las prestaciones. Unas van a ser las que se van a ofrecer y otras que no. Y luego, otra cosa importante, se ha adelgazado, se está adelgazando el sistema sanitario público con el plan de sostenibilidad y la venta que se quiere hacer de seis hospitales, más 27 centros de salud, más externalización de muchos servicios de los centros hospitales tradicionales, más reorientación de los hospitales tradicionales a unas labores y a otras, la reconversión del hospital de Princesa Vilo. Una serie de medidas fundamentales, agresivas, ya de volcarse completamente en facilitar al conjunto del complejo industrial sanitario de nuestro país el camino para que entren en el sistema sanitario y esto sea lugar. Enseguida voy. Entonces, y esto es una cosa importante porque alguna de las preguntas con los mantras que han sacado. Es decir, nos sale más barato la provisión privada que la pública. Eso han dicho una cantidad de mantras y mentiras que se han ido demostrando en el debate, supongo que lo he sabido y leyendo en estos días. No es ni mucho menos la sanidad privada más económica que la pública. La gestión, que si es más eficaz los datos que tienen con los datos que se han manejado, no coinciden, no cuadran. Por lo tanto, evidentemente, tampoco eso está tan demostrado por los datos que ellos usan. Los datos que se han estado trabajando, no está demostrado que sea ni mucho menos más económica que la gestión. Más el problema de todo lo que hay detrás de esto se está montando en cuanto a los grupos interesados en el negocio, que ya están metidos en el negocio de la sanidad de Madrid concretamente. Y en los grandes grupos, fundamentalmente, ya habéis oído hablar mucho, son curiosamente grupos que tienen relación con los intereses económicos de los actuales gobernantes o de sus influencias y, por lo tanto, hay un cruce claro de intereses entre las empresas y los gestores públicos que llevan gestionando. En este caso, Madrid lleva gestionando la sanidad pública muchos años y personas claves de la gestión de las consejerías de Madrid están en los negocios actualmente que rodean a este pastel apetitoso para las empresas privadas, como puede ser el Grupo Capio, que es un fondo de capital de riesgo británico, el Grupo UCP, que tiene el Hospital Girón y otras tantas clínicas de Madrid. Esto también es un fondo de inversión británico importante, el Dauti Hanson, Adeslas y otros grupos están en el Grupo de Madrid Medical Destination. Bueno, no voy a dar muchos más datos, pero bueno, ahí está, por ejemplo, el antiguo consejero de Madrid, famoso Manuel Lamela, por el asunto del caso de falso de asedaciones terminales del Hospital Severo Ochoa, está metido en ese negocio con los grupos de Adeslas, Sanitas y luego hay algunas empresas que han estado financiadas por la Caja de Oros Mediterráneo y Bancaja, que ya sabéis cómo está la situación, esas están metidas en el negocio del Grupo Ibera Salud, con negocio claro, directo, que ahora están en situación de quiebra o de reajustes y están intentando a ver quién la compra. Por lo tanto, quiero decir que aquí, como veis, están facilitando dejar los hospitales públicos en manos de empresas y fondos de capital de riesgo extranjeros. Y, por lo tanto, el objetivo no parece el ahorro y la sostenibilidad del sistema nacional, como conocemos, sino facilitar, evidentemente, el negocio. Esto es algo muy manifiesto, que se está viendo cada vez más. Sí, ya dejamos. Bueno, podríamos ahora muchos más deciros en el colegio y punto. Y, bueno, lo que quería decir es que realmente hay intereses cruzados, que hay una situación de utilización de una serie de eslogans y de mantras que ha comentado muy bien Javier, que se están utilizando para desmontar lo público y llevarse el dinero. Y esto va a dar a un deterioro de la calidad de la prestación que se hace a la ciudadanía y un cambio de modelo sanitario que va a afectar a todos y cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias, Juan Luis. La primera hora es tu vez, ¿no, Rafael? Sí. Pues, adelante. Buenas tardes, en primer lugar. Bueno, yo, como yo creo que es obvio, vengo representando a la María Verde y, por lo tanto, al colectivo de profesores, fundamentalmente de enseñanza secundaria y de enseñanza primaria. Y, como supongo que sabéis, ya el año pasado tuvimos un año muy duro de movilizaciones, en corta de los recortes y en corta de todo este tipo de políticas de privatización. Siguiendo un poco con el hilo que comentaba Juan Luis, es cierto que toda esta campaña, que el año pasado parecía que era una cuestión meramente profesional, meramente laboral, por un recorte del número de profesores, un aumento de horas en la jornada lectiva, se intentó dar una imagen del profesorado como un profesorado que no trabaja, que no rinde, que no cumple. Y todo eso formaba parte de alguno de los tópicos que también comentaba Javier. Es decir, uno de los objetivos previamente para privatizar es criminalizar, denotar lo público y hacer ver a la sociedad que eso es algo totalmente innecesario y, además, todas esas personas casi poco menos que son parásitos. Un poco era la sensación que se pretendía dar en todo este proceso. Y todo eso tiene mucho que ver con, en realidad, con el tipo de modelo de sociedad que se ha venido construyendo en los últimos 20 años en Europa, esa sociedad que se desarrolla, que lo que estamos viviendo ahora es ni más ni menos que la consecuencia de lo que se fue gestando en Maastricht, un Maastricht que se nos vendió a todos, incluso el propio euro y la propia Unión Europea, como algo necesario, algo vital, algo que no iba a ser totalmente feliz a los ciudadanos europeos y que ahora se está demostrando la falsedad de todo aquello. Y la falsedad de todo aquello era que, en aquel momento, todo ese estado del bienestar que se había construido en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era desmantelarlo. Poco a poco no se podía hacer de golpe. Por lo tanto, se irían dando previamente una serie de pasos. Algunos ya venían dados, en el caso de España, en otros países no, y otros se fueron dando con posterioridad. En el caso concreto de la educación ya existía una legislación que amparaba la existencia de instituciones y organismos privados en lo que es en el ámbito educativo. La sanidad vino después con la ley 1597, que permitía la entrada de capital privado en lo que es el sistema sanitario español. Y, por lo tanto, esos pasos se iban dando poco a poco por la puerta de atrás, de una manera muy suave y casi sin quererlo, de manera que la ciudadanía no se iba enterando. Poquito a poco se iba recortando, se iba minando, se iba desprestigiando todo lo que es lo público. Y, por lo tanto, lo que se hacía era llevar a cabo una política de desmantelamiento de lo público sin que las personas, o sea, si la ciudadanía se enterara. Porque el objetivo realmente de todo esto es acabar con el estado del bienestar. Ese estado del bienestar del que nos hemos dotado en Europa y que yo aquí me planteo siempre una cuestión. Se critica, se denota ese estado del bienestar, se considera que es algo totalmente innecesario, tal y como está planteado, puesto que la iniciativa privada es mucho mejor que la pública. Pero yo siempre me planteo una cuestión. Si tan malo es un servicio sanitario público, si tan, digamos, tan deficitario y tan costoso es cómo es que la iniciativa privada tiene tanto interés en meter el diente ahí. Cómo es que tiene tanto interés la iniciativa privada en hacerse con todo el control del sistema educativo. Son preguntas que yo siempre me hago. Si realmente fuese tan deficitario, no creo que nadie, en su sano juicio, un capitalista al uso, que lo que quiera es invertir un dinero para obtener un beneficio, no se va a meter en un negocio que es ruinoso. Por lo tanto, incluso desde esa óptica, realmente ese argumento es falso. Porque si fuera tan ruinoso, yo no creo que a ellos ninguno se metiesen. Entonces, en todo este proceso deviene una crisis, que ya la ha comentado también Juan Luis, una crisis que no deja de ser una estafa, por cuanto se está utilizando como excusa para desmantelar todo aquello que se había venido construyendo con anterioridad. Y una estafa porque los argumentos que se nos dan para aplicar toda esta serie de cortes son totalmente falsos. Cualquier persona que esté gestionando su propia casa sabe que tiene una serie de ingresos y puede, por lo tanto, permitirse una serie de gastos. Si los ingresos disminuyen, efectivamente habrá que reducir el gasto. Pero también existe una posibilidad de aumentar los ingresos. Y eso aquí nunca se ha planteado. Eso aquí nunca se ha planteado. Y se nos están vendiendo como necesarios toda esta serie de recortes en educación, en sanidad, porque son totalmente insostenibles. Y eso simplemente echando cuenta no es que sean insostenibles. Se han ido recortando una serie de ingresos por parte del Estado, el impuesto sobre patrimonio, el impuesto de sucesiones, la SICAP. Es decir, toda una serie de impuestos que hubieran permitido, si se planteasen de otra forma, siguiendo el modelo, por ejemplo, sueco, no solo financiar todos esos servicios públicos, sino incluso dotarlos y acabar, incluso así más por ahí, hasta acabar con una parte muy importante del principal problema que tiene este país, que es el paro. No se comenta, cuando se está hablando de este tipo de cuestiones y se dan datos, que en Europa España tiene que pasar un país competitivo, que sobran funcionarios, que sobra empleo público. No se comenta que en Suecia el 25% de los trabajadores están trabajando en lo público. Y aquí en España estamos hablando de un 9%. Por lo tanto, si lo comparamos con Suecia, no estamos hablando de unas cifras que sean desorbitadas, no hablamos de la mitad de la población. Si en Suecia se aplicaran medidas similares y se aplicaran porcentajes similares en cuanto al empleo público, no solo se acabaría con una parte muy importante del paro que tenemos en nuestro país, sino que, además de eso, se estarían prestando mejores servicios a los ciudadanos. Entonces, en todo ese contexto en el que empieza esa política de recortes y de intento de privatizar absolutamente todo. Y en el ámbito educativo, lo que se persigue con toda esta privatización, que ahora comentaré algunas de las iniciativas que se han ido tomando y cómo se ha ido llevando a cabo este proceso, lo que persiguen son varios objetivos. Dentro de ese marco social, dentro de este sistema de producción que nos estamos dotando, el objetivo viene a ser que España se convierta en un país periférico, como siempre lo ha sido, pero que vuelva a ser un país periférico. Como país periférico, seríamos un país en el cual no se van a tomar las decisiones. De hecho, ya no se están tomando aquí. Las decisiones actualmente se están tomando en Alemania. Se toman en Alemania y no en nuestro país, por mucho que nos quieran decir. Por lo tanto, dentro de esa óptica, España, al ser un país periférico, lo que interesa no es que tenga una ciudadanía perfectamente preparada y bien formada, sino una ciudadanía con un bajo nivel de formación, y ahí el ataque a la enseñanza y principalmente la enseñanza pública, y además de ser un país con un bajo nivel de educación, que existan personas pocas, una élite que existe bien formada, que sí esté bien preparada, y el resto, la mayor parte de ellas, que carezca de los niveles básicos de formación y de enseñanza. Aquí todo esto se apoya con una medida que ya se viene arrastrando desde tiempo atrás, como es la existencia de la enseñanza privada. Y privada, tanto privada en un sentido puro como privada en cuanto a lo que sería la concertada, porque cuando hablamos de la enseñanza concertada no podemos olvidar que estamos hablando de empresas privadas. En ese sentido, eso es algo que ya existía, pero es algo que se ha ido potenciando, y sobre todo en Madrid, porque no hay que olvidar que Madrid está siendo el banco de prueba de todo este tipo de medidas, de todo este tipo de políticas de recortes, sobre todo para el Partido Popular, y todo ese tipo de medidas que se ponen primero en marcha en Madrid y luego se extienden al resto del Estado, pues se observa cómo en los últimos años casi cerca de un 50% del presupuesto educativo se ha reducido para la pública, mientras que se ha aumentado cerca de un 15% el presupuesto para que se destina a la enseñanza privada y, sobre todo, la concertada. Y esa reducción, además, en lo que son los presupuestos de la Consejería de Educación, choca y tiene que ver mucho con lo que hemos planteado antes, es decir, un trasvase de dinero de lo público hacia lo privado. En el caso de Madrid se ha hecho de una manera muy concreta y muy simple. El año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, se recortaron 80 millones de euros, que fue cuando empezó las movilizaciones. Se recortaba 80 millones de euros solo y exclusivamente a la escuela pública. Y, curiosamente, se mantenía, se había aprobado unos años antes, se mantenían las desgrabaciones fiscales, que equivalían aproximadamente a unos 90 millones de euros, para aquellas familias que llevaban a su hijo a la escuela privada. Y no digo privada concertada, digo solo y exclusivamente la privada. Es decir, a aquellas familias con mayores ingresos se les hacía unas desgrabaciones fiscales con un dinero que se estaba detrayendo de la escuela pública a la que tenían derecho todos los ciudadanos. Y todo eso no lo venden como algo necesario. Y toda esta política se va ampliando con otra serie de medidas. En la Comunidad de Madrid existía de tiempo atrás, igual que en otras comunidades autónomas, un programa que era el Plan Proa. El Plan Proa era un programa que su objetivo era atender a aquellos alumnos, a aquellos chavales y chavalas que tenían algún tipo de problema, algún tipo de deficiencia y que tenían algún tipo de atraso por los motivos que fueran. Y tenían, por lo tanto, dificultades para estudiar. Eso era un programa que en otras comunidades autónomas se gestionaba directamente por parte de las consejerías. Es decir, los prestaban profesores, contratados y con su sueldo de profesor y bien formados, bien cualificados, y salían, digamos, o bien de la plantilla de profesores o de los interinos. Por lo tanto, se requería una formación y tenían que haber pasado por un proceso selectivo. Y eso lo prestaba directamente la Administración. En el caso de Madrid siempre se encargaba de empresas privadas. Empresas privadas que no siempre garantizaban la cualificación de esas personas. No solamente ese programa que tenía una virtualidad se intenta eliminar, sino que se pone en marcha un programa que se llama el programa Refuerza, también prestado por empresas privadas. Empresas privadas que su objetivo era contratar a interinos que se habían quedado sin trabajo el año pasado en la Comunidad de Madrid. Y el objetivo era contratar a esos mismos profesores que habían dado clases en la pública con un sueldo mucho menor y en peores condiciones laborales. Pero el objetivo de ese plan Refuerza era la atención de aquellos alumnos que iban, digamos, por delante, aquellos alumnos más, digamos, más destacados. Y ahí es donde yo voy, en el sentido de que el objetivo no es solamente acabar con la escuela pública, pasar un dinero de lo público a lo privado, sino que, además, digamos, el objetivo es mucho más ambicioso, es cambiar el modelo de sociedad a través del modelo educativo. Porque todos los años aquí se comenta y se engaña a la mayoría de la ciudadanía en el sentido de que cada vez que sale un informe PISA se comenta los malos resultados de los escolares españoles, que son muy malos a nivel académico, a nivel de competencias matemáticas, en competencias lingüísticas, si los comparamos con otros países. Y resulta que nosotros seguimos muy mal parados en toda esa serie de análisis. Y, además, eso se va manteniendo de un año a otro. Claro, lo que nunca se comenta, porque ese tipo de informe es la prensa, que colabora en todo este proceso, es un colaborador necesario, imprescindible de todo este proceso. La prensa lo que saca son titulares. Los alumnos españoles obtienen unos peores resultados que los alumnos, por ejemplo, de Finlandia. Claro, todo el mundo nos llevamos la mano a la cabeza. Eso es un problema, eso de cara al futuro. Porque, claro, todo el mundo tiene muy claro que la educación es algo necesario y fundamental de cara al futuro de un país. Entonces, todos nos asustamos. Si tenemos en cuenta que la mayor parte, a nivel general de España, me refiero a nivel estatal, la mayor parte de los alumnos van a la escuela pública, pues que sea una conclusión inevitable. La escuela pública está fallando y no forma bien a nuestros alumnos. Claro, lo que no dicen de esos informes es que la evolución en los últimos años, en los últimos seis o siete años, prácticamente, de que se hace el informe PISA de España ha sido muy positiva. Y cuando digo muy positiva es que en esos informes España cada año ha ido mejorando. Lo que ocurre es que en los niveles altos formativos no ha mejorado tanto, sino que ha mejorado sobre todo en los niveles inferiores. Es decir, España en los últimos años, aquellos alumnos que tenían más dificultades, que les costaba llegar a unos conocimientos mínimos, en los últimos años han subido su nivel. Es decir, su nivel y su cualificación, por lo tanto. De manera que lo que sí se está comprobando y demostrando de alguna forma con el informe PISA es que cuando se invierte dinero, donde más se notan los niveles inferiores, no en los niveles superiores. Y ahí era donde España tenía el principal problema. España, la verdad, que en los niveles superiores está por debajo de otros países, pero en los niveles inferiores está no solo mejor, sino que ha ido evolucionando mucho más positivamente que a otros. Eso, sin embargo, no se comenta. Y eso no se comenta porque, evidentemente, no interesa. Porque eso, de alguna forma, iría en beneficio de la escuela pública, que es la que principalmente está atendiendo a ese tipo de alumnos. Y hay que atender a ese tipo de alumnos porque, dentro de ese proceso de privatización, de crítica, de criminalización de todo lo que tiene que ver con lo público, incluido el sistema educativo, se ha criminalizado al profesorado, diciendo que, poco menos que eran casi vagos y males antes, había que picarle leyes antiguas porque no estaban cumpliendo su papel. Y, insisto, esa era un poco la imagen que se daba, que se trabajaban 18 horas y el resto del tiempo nadie hacía absolutamente nada. Y ya digo, en toda esa campaña el objetivo precisamente es ir acabando poco a poco con esa escuela pública, una escuela pública en la que, además, se está intentando, lo mismo que se está haciendo en sanidad, poco a poco ir privatizándola. ¿Y qué es lo que se va a privatizar, en primer lugar, de la escuela pública? Lo primero que han hecho también en sanidad. En primer lugar, la gestión de los centros públicos. Y, para eso, el año pasado ya se empezó, se intentó poner en marcha, lo que pasa es que se consiguió frenar, se intentó poner en marcha un programa que lo llevaba a cabo una fundación. La fundación empieza por educar. Es una fundación que, curiosamente, que la dirige en España Ana Patricia Botín, supongo que el apellido, me imagino que os suena, y que el objetivo era formar en escuelas públicas a una serie de alumnos de la universidad para que gestionen y sean capaces de dirigir los centros educativos. El objetivo siguiente era, una vez que se han formado a esas personas, que la dirección de los centros educativos fuese de gestión privada. De manera que, claro, de esa forma se rentabilizarían mucho mejor los recursos. Y, en todo este proceso, que ya lo habéis señalado también y ya habíais terminado, en todo este proceso lo que se pretende, además de acabar con ese estado del bienestar, es el cambio incluso de… y la manera torticera en la que se está utilizando el lenguaje. Todo este proceso de privatización se vende a la ciudadanía como el derecho a elegir. Yo tengo el derecho a elegir el centro. Y si se está jugando, es con conceptos que son universales para aplicarlos en beneficio de algo público. Es decir, el derecho a elegir no es un derecho que esté reconocido en la Constitución ni en la Declaración de los Derechos Humanos. Lo que sí que existe es el derecho a la educación, que es muy diferente. No podemos confundir el derecho a elegir un centro con el derecho a la educación. Y no podemos meter, en este caso, la libertad con un concepto como el de la libertad, que precisamente se está coartando continuamente en lo que son los centros. Es decir, esta camiseta supone muchos problemas y en algunos sitios yo no puedo entrar a la Consejería de Educación con esta camiseta, por ejemplo. Eso sea un ataque a la libertad, ¿no? No es lo que ellos están planteando. Y, en ese sentido, dentro de esa propia estrategia de privatización, habría que señalar también, en el caso de la universidad, en el proyecto Universidad 2015, lo que se pretende es la privatización absoluta de la universidad. Mucha gente desconoce que, bueno, hasta ahora la universidad, en la universidad, pues, lo que eran los decanos, los rectores, se elegían, digamos, por los miembros de la comunidad universitaria. A partir de ahora, cuando se ponga en marcha este plan, serán el presidente de Telefónica, el presidente de Repsol, el presidente del Banco Santander, los que pondrán y quitarán a los rectores. Incluso en documentos de la propia Administración, ellos mismos reconocen que eso no es un sistema democrático. Y, bueno, para intentar darle, de alguna forma, un aspecto más democrático y que es una manera más democrática de hacerlo, pues, se permitirá que, por ejemplo, el profesorado o los alumnos sugieran un decano o sugieran un rector. Pero será definitivamente el capital privado el que lo nombrará. Y, como es lógico, el capital privado no va a ser eso de manera gratuita. Igual que el capital privado, cuando se mete en una escuela, no lo hace por amor al arte, lo hace porque quiere no tener un beneficio. Eso es lo que no se puede olvidar. Y, bueno, básicamente un poco, esas son algunas de las cuestiones que se han ido haciendo. Luego, si no, ya en el debate vamos a continuar. Sí, espérate, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, Salvador, cuéntanos vuestro caso. Hola, buenas noches ya. Bueno, pues, el caso concreto os voy a contar el último de la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid, que es la venta de cinco edificios a manos privadas. Cinco edificios que son de alquiler social. El alquiler social está destinado a personas que están en riesgo de exclusión social, que en su tiempo puede que sí, pero, bueno, actualmente tampoco hay que denominarlo así. Os cuento. El Ayuntamiento de Madrid, a través de su empresa municipal de la vivienda, en noviembre de este año firmó un contrato confidencial, algo que un ayuntamiento y menos una empresa privada puede hacer con una empresa que se llama Renta Corporación. En ese contrato se hacía la venta de cinco edificios de titularidad pública habitados por gente, la gran mayoría entre 70 y 90 años. El contrato se firmó por 21 millones de euros. Una cifra, os diré dónde están los edificios. Uno está en la calle Embajadores número 46, dos de ellos en la calle San Cayetano, uno en la calle de la Madera y otro en San Francisco el Grande. Claro, están en el centro histórico de Madrid y son edificios históricos. La gran mayoría de ellos ya aparecen en planos de Madrid de 1654. Haceros una idea, eso es patrimonio de Madrid y de los madrileños. Entonces, ¿qué pasa con esta operación? Que Renta Corporación no solamente firma este contrato confidencial, sino que ese contrato lo que hace es un abuso del ayuntamiento. Y yo os explicaré por qué. Renta Corporación pone las condiciones de compra de ese edificio. Y las condiciones son que si en un edificio hay un solo cupa, ocupa con K, el valor de ese edificio desciende un 25%. Y el ayuntamiento firma. Pero además dice que si cualquier vecino que legítimamente ocupa la vivienda, ocupa con C, también se quitará un 25%. Es decir, al final la operación que era de unos 21 millones de euros, si se le torcía mínimamente, los cinco edificios que están en el casco histórico de Madrid podrían salir aproximadamente por 12 millones de pesetas. Perdón, de euros. Edificios que están valorados aproximadamente en unos 70 millones. Y que eso es patrimonio de la ciudad de Madrid. Bueno, los vecinos, yo soy uno de los afectados de la calle Embajadores, nos ponemos de acuerdo en darle guerra a esta gente. Guerra como les damos. Primero haciendo público un contrato que era confidencial. Y lo hacemos público porque llega a nuestras manos. Hacemos público ese contrato, los medios de comunicación se hacen eco de ese contrato. Y claro, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Primero, porque es un contrato que dentro de un ayuntamiento no es legal. Porque no se puede hacer nada a espaldas de los ciudadanos. Y menos un contrato de venta de un bien público. Y segundo, porque sale a la luz que, curiosamente, uno de los consejeros de la empresa que compra esos edificios es el señor Ignacio López del Hierro, que igual a ustedes no les suena de nada. Igual a ti sí. Este caballero, primero porque a él le suena, es consejero de Capio Gideba, que es una de las empresas que se está haciendo con el control de la sanidad en Madrid. Y segundo, porque este caballero está casado con María Dolores de Cospedal, presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Cuando esto sale a la luz, en una comisión del Ayuntamiento de Madrid, se le pregunta al consejero delegado que cómo es posible que se firme este contrato y con este caballero. Que, en definitiva, bueno, no es un cargo político, pero sí hay una cierta relación. O, por lo menos, aparente. Y el consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda dice que es pura casualidad. Bueno, nosotros conseguimos, a través de las fuerzas políticas de la oposición, poner bastante nervioso al Ayuntamiento de Madrid, porque no hay pleno ni comisión del Ayuntamiento en el que no se habla este tema. También es verdad que porque nosotros estuvimos muy encima de todo este tema, porque, hombre, nos afecta directamente. Porque la condición para vender estos edificios era el realojo de todos los vecinos. Yo os he dicho que la gente de estos edificios es muy mayor. La inmensa mayoría son gente jubilada, gente de 70, 80 años, gente delicada, que llevan 30 años viviendo en el mismo edificio y algunos de ellos 80 años viviendo en el mismo barrio. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Nosotros entendimos que esto era un desarraigo, el realojo de estas personas era un desarraigo absoluto, porque las ofertas que se hacían eran, se van ustedes de la calle San Cayetano y se van ustedes al Pau de Vallecas, o se van ustedes a cualquier lugar del Estrarradio. ¿Por qué al Estrarradio? Porque el Estrarradio, en aquella euforia urbanística del Ayuntamiento de Madrid, que también se embutió en ser constructora, construyó tal cantidad de edificios que ahora es incapaz de venderlos. No solamente es incapaz de venderlos, ni siquiera de alquilarlos, porque es imposible. Entonces, ¿qué deciden? Que como Malasaña, el barrio de las Austrias y la Latina son muy golosos, esos son los que hay que vender. Entonces, claro, nuestra oposición siempre ha sido frontal, nosotros nunca hemos hecho nada confidencial como ellos y cuando hemos tenido que hacer algo se lo hemos dicho a la cara. Y el Ayuntamiento siempre ha reculado, entendiendo que lo que estaban haciendo, efectivamente, pues no era algo muy legal, o por lo menos era bastante alegal, por no decir que rozaba la ilegalidad. Toda esta operación finalmente se ha frustrado, porque Renta Corporación entendió que esto podía ser un conflicto social. Claro, le llaman conflicto social por no decir hemos metido la pata hasta el fondo, nos han pillado y ahora tenemos que echar marcha atrás. Pero claro, Renta Corporación sí da marcha atrás o aparentemente en el papel da marcha atrás, pero el Ayuntamiento no. El Ayuntamiento ahora mismo se ha gastado 510 millones en un Ayuntamiento nuevo, que nadie necesitaba, ha hecho dos candidaturas a las Olimpiadas que tampoco necesitaba nadie, ahora otros 410 millones para la nueva candidatura. En fin, este Ayuntamiento está endeudado hasta arriba. Y el Ayuntamiento dice que la única solución para pagar su deuda con los bancos es vender edificios de protección pública. Y encima los vende a precio de saldo y encima se los vende a miguetes, que ya es el colmo de los colmos. Entonces, la última noticia que tenemos del Ayuntamiento y que es bastante curiosa es que la alcaldesa, la señora Botella, decidió por bondad y peineta que estos edificios se iban a vender a los vecinos. Y esto es curioso porque a nosotros nos han negado siempre que tuviéramos el derecho a comprar las viviendas en las que habitamos. Y nos lo han negado porque ellos se niegan a reconocer que nosotros estamos acogidos a un decreto, que es el 100 barra 86, que es un decreto proteccionista. El Ayuntamiento hizo ese decreto precisamente para evitar que con gente que está en viviendas de protección social se pudiera especular. Entonces, ese decreto te protege. ¿Y te protege de qué forma? Las personas que fueron alojadas en esos edificios lo hicieron por una razón. Y era porque tenían bajos ingresos, porque venían de otros edificios que estaban en ruina o porque venían, incluso hay alguna mujer maltratada que se ha alojado en esas viviendas. Entonces, ¿el decreto qué dice? El decreto en su artículo 1 lo que dice es muy claro y muy sencillo y no deja lugar a interpretación ninguna. Es literal, puro y duro. Y dice que si no han variado las razones por las que fue alojado en la vivienda, el contrato no podrá ser rescindido. Pero no podrá ser rescindido no solamente por una parte, sino por ninguna de las dos si no están de acuerdo. Quiero decir, si el Ayuntamiento dice yo no te renuevo el contrato, el Ayuntamiento no puede. Pero si yo le digo al Ayuntamiento yo no quiero renovar el contrato, tampoco puedo. Tenemos que estar de acuerdo. Y por eso es la cláusula proteccionista. Y ese mismo decreto es el que dice que en caso de que el Ayuntamiento, 15 años después del realojo, quiera deshacerse del edificio, en primera instancia tendrá que ofrecérselo a quien lo habita, porque es un legítimo ocupante y tiene el derecho a adquirir esa vivienda. En lugar de estar de alquiler, adquirirla en propiedad. Pero si no puede o no quiere, no tiene por qué comprarla. Puede seguir y de hecho debe seguir con su contrato de alquiler vigente. También aquí se han dicho muchas cosas y se han oído muchas cosas. Han dicho que es que no pagábamos el alquiler, que pagábamos 10 euros al mes. Bueno, pues se dicen muchas burradas, porque este tipo de cosas suelen pasar. Se oye para bien y para mal. Y si os quiero explicar los alquileres, pues mira, por ejemplo, una persona que es una mujer pensionista que gana 600 euros, seguramente está pagando 150 de alquiler. Si echas la cuenta en cuanto a la renta que percibe y la renta de alquiler que paga, pues es una renta alta. Y esto es una vivienda de alquiler social, no lo olvidemos. Pero hay personas que están ya pagando 600 y 700 euros, porque sus rentas son altas y pueden permitirse pagar esos alquileres. Ahora la táctica del ayuntamiento, ¿cuál es? Empezar a desalojar los edificios y poner chapas. Cada vez que se vacía una vivienda, se pone una chapa en la puerta y eso es una guerra psicológica. Cuando tú sales por la puerta de tu casa y de repente en lado al lado hay una chapa metálica con tres candados, pues eso es duro, porque cuando es una no pasa nada, pero cuando enfrente estás viendo cuatro o cinco, eso ya empieza a convertirse en acoso. ¿Y por qué nombro el acoso? Porque la empresa municipal de la vivienda ha tomado ahora el papel de aquellos asustaviejas de los años 80, aquel papel famoso de los caseros, que había gente con renta antigua y lo que mandaban era a cuatro gamberros a romper luces, a cortar luces, a romper buzones. Pues ahora esto se ha sofisticado. Ahora ya la sustaviejas se llama trabajador social. Y el trabajador social hace un papel que hasta ahora era desconocido, yo creo que para la inmensa mayoría de nosotros. Y es que el papel del asistente social en ningún momento es el amenazar, coartar o… No, el trabajo del asistente social es precisamente ayudar al ciudadano, que yo creo que es para lo que precisamente ha estudiado. Bueno, pues ahora no, ellos se han convertido en agentes inmobiliarios, que llaman por teléfono a personas mayores, coartándoles o amenazándoles, diciéndoles, oye, o te vas de aquí y te vas a lo que yo te digo, o te vas a quedar en la calle. Esto me lo dicen a mí y lo que me dan es una taca de risa. Se lo dicen a una mujer con 80 años y la tienen preocupada durante muchos días. Entonces, esa es la táctica que ahora el ayuntamiento tiene. Porque además la empresa municipal de la vivienda ahora se acoge a que ellos son una sociedad anónima. Dices, vale, sois una sociedad anónima, que tenéis un presupuesto público, que dependéis de un ayuntamiento de Madrid, que vuestro consejo de administración está nombrado por un ayuntamiento y que además todos los consejeros son miembros de los partidos políticos. Bueno, Telefónica también es una sociedad anónima, pero claro, nadie nombra al presidente Telefónica desde el ayuntamiento de Madrid. Y eso es lo que la empresa municipal de la vivienda no está entendiendo. Y se están deshaciendo, porque estos son el caso que nosotros conocemos. Pero, por ejemplo, sabemos muchos más. Sabemos la colonia Virgen de las Nieves, que es una colonia que está en el barrio de Tetuán, que llevan cinco años luchando con la empresa municipal de la vivienda por lo mismo. Porque primero intentaron venderlo. Como no pudieron, optaron por dejar de atenderlo. ¿Y qué hicieron desatendiéndolo? Que se venga abajo. Porque empiezan a salir humedades, empiezan a salir goteras de los tejados, empiezan a haber problemas. Cuando los vecinos ya están hartos y le dicen, bueno, véngannoslo. ¿Y la empresa municipal de la vivienda qué hace? Como no quiere vendérselo, porque es un terreno muy goloso, es que está en el barrio de Tetuán, pues prácticamente pegado a la calle Bravo Murillo, que es una zona muy comercial, es una zona estupenda según parece. Pues, ¿qué hace la empresa municipal de la vivienda? Dice, vale, os lo vendo, pero se lo vende a precio de mercado. Que eso ya es de inmobiliaria pura y dura, y eso sí que es especulación. Porque ahora sí que una empresa municipal está especulando con terreno público, y eso ya sí que es impresentable. Bueno, es impresentable eso como son muchas cosas en todas estas historias. Entonces, la empresa municipal de la vivienda lo que ha asumido es una función que no le corresponde. Primero, porque ellos son gestores, no propietarios. Y eso es algo que la empresa municipal de la vivienda y el ayuntamiento no tiene claro. Que ellos son gestores, que están de paso, y que están más tiempo o menos tiempo, pero efectivamente lo que están es de paso. Y lo que no pueden es especular con lo que es de todos. Porque si especulan con lo que es de todos, al final llega un momento que tanta venta, llega un momento que la ciudad de Madrid no tendrá un capital inmobiliario, que no tendrá, a lo mejor tendrá la deuda pagada, pero no tendrá nada más. Simplemente tendrá eso, una deuda pagada. Pero los ciudadanos de Madrid nos veremos que es que no nos queda nada, absolutamente nada, porque estará todo privatizado. Y poco más que contar tengo, porque si no me extiendo mucho... Muchas gracias. Gracias a ti. Javier. Sí. Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer al Club de Dates Urbanos la oportunidad de este debate. Creo que es interesante. Javier ha hablado por haberme invitado a esta mesa. Yo, claro, después de que han hablado mis compañeros de mesa sobre estas formas de privatización tan contundentes y terribles, podríamos preguntarnos qué sentido tiene hablar de la privatización, del espacio urbano, que es para lo que me han invitado a estar en esta mesa. Porque, claro, el ciudadano que va a peligrar estas seguridades tan básicas como la vivienda, la educación, la sanidad, verdaderamente va a reparar, pregunto, en cómo el espacio urbano va conociendo también una progresiva privatización. Bueno, pues a pesar de todo, yo creo que sí, desde luego. Tiene todo el sentido hablar, seguir hablando del espacio público. Digo seguir hablando porque se trata de una reflexión que el Club de Dates Urbanos ha mantenido, sí, desde su fundación, de una forma sostenida y, me gusta recordarlo, bastante en solitario. Y esta reflexión, las cosas por las que nos hemos interesado estos años, no ha sido sólo una cuestión, cómo decir, disciplinar, una cuestión de aspectos arquitectónicos, visuales, patrimoniales, que también, pero nos han interesado muchas más cosas. Hemos tratado, ante todo, del espacio público, del espacio de convivencia ciudadana, de ese marco básico que nos permite entender, ahora, precisamente, muy bien, en estas coordenadas, y no sólo como metáfora, esta privatización creciente de lo público. Y, en este sentido, quiero recordar ese concepto que ya escribió hace unas cuantas décadas Jünger-Abermas, cuando estableciendo esa fundamental relación entre, él decía, entre hechos sociales, normatividad y política democrática, pues entendía y formulaba por espacio público, pues decía, ese ámbito de nuestra vida social en el que se puede construir algo así como opinión pública. Bien, esta idea del espacio público, evidentemente, no se limita sólo al espacio público urbano. La cuestión es amplísima hoy en día, además, con la transformación medios, redes de comunicación, incluso, pues parece propiciar ciertos desleimientos entre ambos conceptos, más o menos decantados históricamente de lo público y lo privado. Pero es una idea, esta, que tiene en el espacio público urbano un paradigma, diríamos, que perfecto. Es una conformación material, simbólica, social, de determinante valor. Y cabe hablar de muy diversos modos y escalas de privatización de ese espacio público. Muchas de ellas las hemos ya hablado en la ya larga historia de este club de debates urbanos. Esta tarde voy a señalar dos cosas muy concretas, pero es que me parecen muy significativas, muy acuciantes, muy representativas de esa apropiación material del espacio físico, continuando un poco vuestro discurso, para exactamente el beneficio privado. Son dos cosas muy concretas, como voy a ser muy breve, pues me voy a limitar a estas dos. Una es la proliferación excesiva de los usos de hostelería en las aceras. Y la otra es esa insaciable presencia de la publicidad como agente transformante de lo público. La ocupación material del espacio público por antonomasia, que es la acera, las aceras, por las actividades de hostelería, estoy hablando, claro, desmedidas, como la proliferación de terrazas, pues está suponiendo una creciente imparable usurpación olvidante de algo que le es verdaderamente privativo. Obviamente no tengo nada contra las terrazas tradicionales, o sea, las terrazas, en fin, fundamentalmente estacionales de verano, que satisfacen, diríamos, un servicio al ciudadano y aún aportan determinados valores a esa experiencia propia del espacio urbano. Pero tiene, pregunto esto, algo que ver cualitativamente y cuantitativamente con el uso desmedido actual y que es siempre a rebufo de las iniciativas, de los locales de hostelería, de las necesidades del ciudadano. Un ejemplo, entre otros muchos, el que me pilla más a mano y ayer hice unas fotografías que ahora les pasaré rápidamente, entre otros tantos, que es el Boulevard de Juan Bravo, que es un memorable superviviente de ese tipo urbano, el boulevard, que uno tras otro ha ido cayendo en nuestra historia y que, bueno, pues es un ámbito adecuado, agradable para la circulación de viandantes, tanto como también para el paseo, para la estancia y aún perfectamente compatible con esos usos tradicionales de las terrazas, bueno, pues de verano, como las tradicionales existentes, ¿no? Pero de ahí a lo que hay ahora realmente va a un mundo, se está transformando esto a una velocidad rapidísima, al viandante ya esos dos metros que la ordenanza dice que tiene que dar, que no se cumple, poco le queda para pasar, ¿no? Y pasa además con esa incómoda sensación de que va a través de algo en cierto modo privado, privatizado, o sea, que se está metiendo, que no va por la calle, se va metiendo en otra cosa, ¿no? Porque es un continuo de bares, si se me permite el juego fácil, un facilón de palabras, diríamos que se ha pasado del boulevard con V al boulevard con B, continuo, con una sucesión continua de bares ocupando la acera. Y eso es en verano, porque en invierno, y he hecho unas fotografías, en invierno hay otra cara, ¿no? Pero muy representativa también. Se ha convertido el boulevard sencillamente en un desangelado almacén, ¿no? Porque antes, hasta hace un año, se desmontaban estas terrazas, estos kioscos en invierno, venía una mañana de sábado un autogrúa, se los llevaba y ahí los almacenaba en algún sitio. Pero ahora, ¿para qué se van a molestar? ¿Para qué se va a molestar el hostelero? ¿Para qué? Ahí se queda todo el tiempo hasta que al hostelero le interese volverlo a montar, y el hostelero y el ayuntamiento, pues, se preguntarán seguro y al viandante, a fin de cuentas, ¿qué más le dan? El boulevard, y esto es solo un ejemplo, pues, se convierte en un almacén de estructuras cada vez, por cierto, más permanentes, consistentes, e incluso, pues, apilados de sillas, de mesas, que esperan de esta curiosa manera, meses y meses, la llegada de la primavera. Entonces, ahí los tenemos. Esto es toda una declaración de principios de cómo se entiende el espacio público, ¿no? Hice unas fotos, vamos avanzando, las vamos viendo, y aparece el siguiente, dejan la alfombrilla, dejan incluso los peldaños para saltar el césped, pero ni siquiera se molestan en quitar eso, aparece el siguiente, todas las sillas apiladas, y ahí al fondo, pues, aparece en el otro lado, pues, el que va a continuación. Es decir, una absoluta ocupación de un espacio. Fíjense lo espacio que queda. Eso que las sillas, las mesas, no están puestas para el pobre viandante, en un espacio que hasta ahora, pues, era, y además, muy representativo del barrio de Salamanca, de la traza original del barrio de Salamanca. Fíjense también, cosa que la ordenanza misma lo prohíbe, pues, la distancia al mobiliario, por llamarlo de alguna forma, ¿quién se va a sentar en esos bancos que están ahí metidos cuando están puestas las mesas entre todas? Bueno, pues, esto es verdaderamente representativo. Otro aspecto que puede parecer trivial, y no lo es, no lo es, y lo parecemos todos, significativo a favor del hostelero, o sea, perjuicio a lo público, han sido dos efectos de la ley antitabaco, y es lo mismo, que no se puede fumar dentro, pues, no hay problema, contraviniendo la ordenanza municipal de no poder consumir bebidas en la calle, pues, cada bar, ya sea grande, pequeño, con un velador y sus ceniceros en la acera. Hay permisos, hay tasas para esos veladores, esas repisas, polletes, demás inventos. Lo que hay, desde luego, pues, es, como estamos viendo aquí, un aprovechamiento indebido de la acera, y, sobre todo, dado que en esta ciudad lo que no faltan, precisamente, es bares, lo que hay es un problema añadido enorme para el ciudadano, que es ruido, mucho ruido, ya está, ya está las tantas. Y otra consecuencia, en el mismo sentido, de la precitada ley de antitabaco, es el acondicionamiento de terrazas para fumadores con esos cerramientos, pues, bueno, podríamos decir, más o menos elaborados, ¿no?, pues, esas terrazas que, paso a paso, van transformándose, como vemos, pues, en verdaderos edificios de nueva planta, edificios, digamoslo claro, construidos lisa y llanamente sobre la acera. Es decir, es el espacio público, por antonomasia, la acera como solar edificable. Y las aceras, lo estamos viendo, pues, quedan, en muchos casos, como decía antes, convertidas en esos pasajes entre los edificios, estas construcciones crecientes y expansivas, y algo que nos va, no exagero, encerrando y recordando mucho, cada vez más, el ambiente de los centros comerciales, lo privado, mucho más que esa idea de la calle abierta y su dominio público, ¿no? Bueno, eso cuando no se construyen, da, directamente, pues, edificios de nueva planta, hace unas décadas fue el de Recoletos, ahora tenemos el de la Casa de Campo, con toda su polémica, otro edificio que se quiere construir, el de la Puerta del Sol, que encima se dice en la memoria que es para mejor gobernanza de la ciudad, ¿no? Bueno, el otro caso, con todo esto, pues, mucho más invasiva y significativa, me parece a mí, es esta otra cuestión de la publicidad en nuestras calles, ¿no? La transformación del espacio público en soporte publicitario al servicio del beneficio privado ha sido imparable en las últimas, y exponencial en las últimas décadas. Podría decirse, y se oye muchas veces, en debates de estos hemos discutido, yo creo aquí mismo, incluso en el Club de Dates Urbanos, que es el signo de los tiempos, ¿no? Pero la verdad es que esto no es así, no es así, ¿no? Y basta con darse un paseo por otras ciudades europeas, incluso por otras ciudades españolas, para darse cuenta de lo que está pasando en Madrid, es decir, comprobar el deterioro galopante del espacio urbano a causa, a causa de la publicidad. Y la cuestión, como decía antes, no piensen ustedes que es solo de índole estética, arquitectónica y patrimonial, que también lo es, pero no me estoy refiriendo ahora a eso, la cuestión es la clara subversión, malversación, cabe decir, malversación de lo público para una rentabilidad privada, no hay otra cosa. Es lo mismo que está exponiéndose todo el tiempo en esta mesa, ¿quién está detrás? ¿Quién saca el beneficio de esto? La publicidad no ajustada a control ni ordenanza, pues va invadiendo todos los integrantes, todos los integrantes del espacio urbano, hacer las fachadas, farolas, kioscos, autobuses. En nuestros días se habla tanto, muchísimo, del paisaje urbano, se habla en los medios, en la universidad, en las publicaciones, naturalmente es uno de los temas estrella también de nuestro ayuntamiento. Pero toda reflexión, análisis, propuestas sobre el paisaje urbano choca inexorablemente con la realidad de la publicidad, que como todos sabemos, y no hay más que ver cómo y dónde se coloca, pues no obedece a otra cosa que a lo que se llama su índice de impacto y a nada más. Es decir, la publicidad superpuesta a la estructura de la ciudad es hoy la gran conformante, o alguna enorme conformante, del paisaje urbano en el que se forma el ciudadano y debe debatir el ciudadano y debe conformar esa opinión pública el ciudadano. Este tema alguna vez tendrá que ser recogido por los cuernos. Si el ayuntamiento es incapaz de regular los abusos de los anunciantes privados, más inquietante, me parece a mí, mucho más inquietante, me parece a mí, una cuestión de fondo. Veamos, es difícil que el ayuntamiento tenga autoridad para establecer medidas coercitivas sobre este punto, cuando es él el primero en alentarlas en beneficio directo, por supuesto, que, claro, no del ciudadano, sino de la empresa concesionaria. Y el hecho de que esta práctica, mediante las concesiones del llamado, o así llamado, mobiliario urbano, pues es muy significativo, que afecte a corporaciones municipales de distinto color político, porque esto nos da idea de la gran importancia, de la magnitud del problema. Una rapidísima historia, rapidísima historia. Esta foto la hice hace muchos años, Museo Municipal, que entonces se llamaba así, parece cándida, dice, aquí puede su publicidad, decía el ayuntamiento, enseguida, vinieron otros armatostes, este que estaba en Cibeles, y que dice, descubre Madrid, la puerta de Alcalá, cuando precisamente lo que está haciendo es ocultar la puerta de Alcalá. Pero esto es poca cosa, esto es poca cosa para lo que estaba por venir. Hace ya casi 20 años, el alcalde Álvarez del Manzano decidió poblar las mejores calles, plazas de Madrid, con lo que desde ese momento se dio en llamar los chirimbolos, esos impensables artefactos, que queriéndose justificar por los más variopintos usos, pues eran contenedores de vidrio, pilas, bancos, planos, callejeros, fuentes, incluso mástiles de banderas municipales. Pues, a duras penas, ellos disfrazaban su verdadera razón de ser, no otra que la publicidad. Esto es un banco, y por más que sea debido a un afamado arquitecto, jamás he visto a nadie sentado en él, porque no es un banco, es un objeto publicitario, aunque se haya puesto ahí como tal. No se ha puesto donde se pone el banco, se ha puesto donde, sencillamente, donde se ve. La era de Gallardón, nada mejoró, todo lo contrario, en cuanto a la cada vez más agresiva e invasiva presencia de la publicidad en el espacio público. Merced a un concurso que leo, a un concurso público de curioso título, que se llama Comercialización y Explotación Publicitaria de Obras en Vía Pública, Terrenos e Instalaciones Deportivas Municipales y Mobiliario Urbano en Gran Formato. La Concejalía de Medio Ambiente y Servicios de la Ciudad adjudicó a una UTE de dos empresas la transformación, ni más ni menos, de la imagen de la ciudad. Lo que dimos en llamar el pantallazo, la instalación de pantallas publicitarias, cerca de un millar, infligió un nuevo golpe al, desde luego, ya maltrecho, muy maltrecho espacio urbano de nuestra ciudad. Con unas dimensiones descomunales, pues estas pantallitas se ubicaron, evidentemente, donde el impacto visual publicitario es más contundente. El propio mensaje que mostraban nada más colocarse invitando a los futuros anunciantes, lo dice todo, lo vemos aquí, todos me miran. Se instalaron, por tanto, en las principales esquinas, plazas de la ciudad, cerrando perspectivas, ocultando edificios y monumentos, distorsionando entornos arquitectónicos y urbanos, incluso los que están protegidos, produciendo una contaminación visual sin precedentes en nuestra ciudad. Y trastocando el paisaje urbano, digo, el diurno, y especialmente, al ser retroiluminadas, y todos lo habremos padecido, el paisaje urbano nocturno. Se seguirá hablando luego del paisaje urbano histórico. Y, por encima de todo, aquí la clave, una vez más, subvirtiendo el ser público de la calle en soporte del más descarado beneficio privado. Y bueno, y ahí siguen. Pero la publicidad es insaciable, esto ya lo sabemos todos. Y al producirse la saturación publicitaria del espacio urbano, cabría hablar ya, o cabe hablar ya, del espacio publicitario. Pues resulta ahora que hay que ser innovadores, hay que ser creativos, hay que inventar y promover nuevas tendencias publicitarias en el espacio urbano. Y ahí está el nuevo invento del ayuntamiento, que ha entrado en vigor, creo que el 1 de enero. Un refrescante modelo para el ciudadano, el street marketing. Lo llaman, o traducido al español, oficialmente, prácticas mercadotécnicas en el dominio público, acciones y técnicas no convencionales de publicidad exterior. O sea, que todo el espacio urbano, la propia calle como tal, es susceptible de ser vendida al mejor postor, pagando unas tasas por lo que se llama factor de audiencia de la calle en cuestión, y de los metros cuadrados ocupados por esas acciones y técnicas no convencionales de publicidad exterior. Se dirá que esos ingresos revertirán luego al ciudadano, pero está por ver, de verdad, el beneficio económico que han producido los chirimbolos, el pantallazo a los ciudadanos, claro, porque al concesionario el beneficio ha sido pingüe. Bueno, la cuestión concluyo, ya he dicho que iba a ser breve y lo voy a cumplir. La cuestión no es puntual, sino esencialmente global, que es la suplantación de la ciudad por un continuo publicitario, de modo muy coherente, creo yo, con la progresiva transformación del concepto de ciudadano en el de simple consumidor. Y así, desde este marco ciudadano, desde ese espacio, como decíamos antes, de la política democrática, desde ese lugar de surgimiento de la opinión pública, ¿qué decíamos? Pues llegamos a comprender meridianamente bien esas otras privatizaciones de las que han hablado mis compañeros de mesa y de las que tanto he aprendido. Lo uno realmente va con lo otro y hay que enfrentarse a lo que parece al asunto por todos los lados. Muchas gracias. Muy bien. Antes de abrir el coloquio, porque tú has hecho un discurso lógicamente más genérico y menos anecdótico, pero yo no me resisto a comentar lo del pleno de condiciones del kiosco de la puerta del sol, en el que, aparte de citar lo que tú decías antes, ¿no?, de la necesidad para la buena gobernanza, mejor gobernanza, pues justifica la instalación del chiringuito este, porque como ya existe el volumen acristalado de la bajada a cercanías, pues hace falta otro volumen que contrapese a ese otro volumen. Claro, como si fuera un poco este concepto pequeño burgués del pandán, ¿no? Tiene que haber dos candelabros, si hay una figurita, pues tiene que haber otro al otro lado, tiene que haber dos cuadros, es decir, esta especie de ridícula justificación, que sin embargo, creo que firma un arquitecto, no lo sé, el que ha hecho el estudio de esta especie de cosas. O sea, cuando en el fondo, en vez de decir, bueno, simplemente aquí lo que hay que hacer es negocio, tenemos un espacio muy muy llano, por lo que pasa mucha gente, y ¿por qué no vamos a perder un chiringuito para sacar dinero, no? Pero, en fin, bueno, es que me... es anecdótico, pero la verdad es que me lleva al alma la justificación. Bueno, y luego, yo sí quisiera antes en el debate, quizá, no les importa, plantear una cuestión. Y lo que sí es cierto es todas estas situaciones de la sanidad, de la enseñanza en su momento, del agua, obviamente, y por desgracia, Javier, el tema de la publicidad no le importa a nadie, pues, salvo a cuatro tontos, pues, han generado una contestación social muy importante, muy importante. Y yo quisiera preguntar a los que vienen aquí, parte del sector sanitario y educativo, cuál puede ser el efecto de esas modificaciones, si pensáis que, bueno, que no servirán para nada, que las fuerzas son muy poderosas, ¿no?, y la propaganda muy eficaz, ¿no?, o si pensáis que pueden, quizá, pararse, al menos, en parte, todas estas políticas, ¿no?, y si ello no está generando incluso una conciencia social, pues, inexistente hace unos breves tiempos, ¿no?, no sé, ¿qué opináis. ¿Empezamos ya? Bueno, yo creo, sinceramente, que lo que ha ocurrido en estos dos meses y que llevamos de conflicto en el sector sanitario, bueno, señalar que yo creo que es un conflicto de una amplitud no esperada, es decir, que realmente ha sido una respuesta muy importante por parte de la ciudadanía y por parte del sector sanitario, ¿no?, es decir, que el sector sanitario se ha movilizado, que en general es un sector que no se moviliza, es un sector bastante conservador y que, ante la amenaza tan manifiesta que significaba para el tema de la sanidad pública y el deterioro de la misma, pues, en un principio, se levantó en armas, ¿no?, y yo creo que en ese sentido, y la respuesta ha sido muy grande. Dentro del sector se valora muy positivo porque se ha movilizado desde los departamentos más altos de jefes de servicio y del conjunto de los profesionales, tanto del nivel de atención secundaria como del primario, en donde están participados todos los profesionales, aunque hayan tenido en este momento una importancia en clave, el sector profesional médico, que hasta ahora, pues, es un sector que ha sido muy conservador en muchos aspectos y tiene también sus intereses. Entonces, yo creo que eso es un conflicto de una amplitud inesperada. Es cierto que el proceso que llevábamos es una privatización, como se explicaba, larga, ya hace ya tiempo, pero en este momento se acentúa con un cambio, como decía antes, del modelo. Y yo creo que la respuesta ciudadana ha sido muy importante y la toma de conciencia de la ciudadanía de que la sanidad es algo de ellos, de nosotros, de todos los ciudadanos, y que, por lo tanto, es la propietaria de ello, ha pesado a que se uniera claramente en las mareas que ha habido, que han sido muy importantes, han sido seis grandes movilizaciones en Madrid importantes en los últimos dos meses, a tomar un protagonismo importante, desde autoorganizarse, de movimiento clave, en ese sentido, y yo creo que ahí ha sido algo llamativo, muy importante. Y el papel que la ciudadanía tiene, y en este momento, pues, está estructurando un poco el seguir cómo se puede conseguir mantener un conflicto, que en este momento no va a ser la misma forma de mantenerlo como ha sido con la huelga indefinida y las movilizaciones continuadas. Entonces, yo creo que, en ese sentido, sí que también se tiene una idea de que es cierto que, aun la aptitud y el montaje que tiene, que es de largo recorrido y hay mucho fondo, decir que, en este momento, sí que se nota que han cambiado los tercios en el transcurso de este comienzo de este año, y está intentando la consejería salir del conflicto que se ha metido y del desgaste político que está teniendo. Sinceramente, en este momento está pidiendo casi búsqueda de encontrar una salida que le salve políticamente, en cierta medida, y ahí está un poco el tema de la negociación y cómo se lleva y a qué se quiere pretender con la negociación. Es cierto que se ha desmontado con la movilización que ha habido el engaño que había y lo que había detrás del proceso de privatización o de lo que llamaban de la sostenibilidad y de los recortes y los intereses económicos que hay detrás que han saltado llamativamente. Entonces, yo creo que la conciencia ha sido importante. Yo creo que no ha sido en balde en absoluto las movilizaciones, se han dado pasos importantes, pero queda mucho por hacer, desde la conciencia ciudadana y desde la propia organización del sector sanitario, que hasta ahora, como es un sector más complejo que, por ejemplo, el educativo, porque hay un gran abanico de sectores profesionales y de trabajadores sanitarios de todos los niveles, pues ahí se ha dado un hecho de que haya habido una unidad importante. Yo creo que se han dado pasos importantes. No está resuelto el asunto y los mecanismos que hemos hablado están ahí. Pero sin esa movilización no se consigue parar. En el ámbito educativo, la verdad que ocurrió algo similar, porque llevamos muchos años en los que prácticamente no había movilizaciones, salvo en alguna ocasión muy concreta, porque también es cierto que el colectivo de profesores en general es un colectivo también bastante conservador y muchas veces más que a nivel ideológico, a nivel de comportamiento. Y lo cierto es que no participaban huelgas, no participaban movilizaciones y, de hecho, se hacían reformas educativas que iban precisamente en contra de la democratización de los centros, que iban incidiendo cada vez más en la privatización de los centros y, sin embargo, la mayor parte del profesorado ante eso se manifestaba de manera… o sea, era totalmente indiferente. Pero, curiosamente, el año pasado, es cuando, ante una serie de medidas que suponen la salida del sistema educativo de cerca de 3.000 interinos, a los que habría que sumar los 2.000 del año anterior, el colectivo se moviliza. Y, en este caso, se moviliza no tanto por… no solo interinos, porque se movilizaron no solamente los interinos, sino el personal, que ya sí los funcionarios de carrera, que digamos que esa medida, aunque indirectamente, pero tan directamente no le afectaban por cuanto no perdían su puesto de trabajo. De forma que la respuesta fue inmediata, fue masiva, cogió por sorpresa, yo creo que, desde luego, no se esperaban esas respuestas por parte del profesorado, a la Consejería de Educación y a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que, en las primeras huelgas, aproximadamente un 80% del profesorado siguió aquellas movilizaciones. Y la media a lo largo de todo el curso, y tuvimos en 12 huelgas el curso pasado, fue de un 60-65%, en algunas zonas más, en algunos institutos más, pero digamos que esa fue la media. Además, se consiguió algo que ellos intentaron evitar a toda costa, porque ellos lo que intentaron fue mantener esto como meramente un conflicto laboral, un conflicto profesional, de enfrentamiento, digamos, de la consejería con el profesorado, y pasó a ser un conflicto social, por cuanto ya participaron en él, no solamente los profesores, sino también participaron los padres, participaron los alumnos, y de alguna forma desbordó el marco en el que la consejería quería moverse. Inicialmente, la campaña fue por demonizar y criminalizar a todo el profesorado. Cuando se incorporan los padres y los alumnos, lo que se hace es dar un paso más, se criminaliza a los padres, se criminaliza a los alumnos, se amenaza con denunciar a los padres, las páginas de los ríos se amenazó con denunciarlas, los alumnos exactamente igual, se hace una campaña de desprestigio con muchos de los miembros del sindicato de estudiantes, y todo esto, pues, realmente les coge por sorpresas. Como ven que, ante toda esa serie de medidas no dan resultados, dan un paso más, inician una serie de sanciones y de apertura de expedientes. Y, de hecho, había profesores, incluso algún director de un centro, y está hablando de un director de un centro que ha recibido muchos premios, que la propia presidenta de la comunidad ha felicitado y ha premiado en más de una ocasión, pues, ese director fue sancionado porque en ese instituto se siguieron las movilizaciones. Aquí, en Villa de Vallecas, está lo mismo, con una serie de expedientes, abiertos a profesores, de manera, perdón, que de alguna forma dan un paso más y empiezan a aplicar sanciones, empiezan a prohibir este tipo de camisetas, incluso se llegó al colmo de intentar prohibir lo que eran las propias elecciones, lo cual no deja de ser un atentado a la más elemental libertad, porque aquí no se está haciendo campaña en ningún partido político, ¿no? Y, sin embargo, todo eso se está criticando, ¿no? Hubo presión muy fuerte hacia los equipos directivos, para que, en algunos casos, incluso señalaran a profesores que estaban participando en las movilizaciones, pero, claro, ante toda esa presión, por parte no solo del profesorado, sino, lo más importante, por parte de los padres y los alumnos, pues, se consiguieron muchas cosas positivas, se paralizaron muchos proyectos. El plan este que he comentado antes, desde Empieza por Educar, de Ana Patricia Botín, ese se para el mismo año pasado. Se da marcha atrás, ven que eso estaba levantando mucha polémica, y dan un paso atrás, la propia fundación se retira. El plan refuerza, que lo pusieron en marcha el año pasado, este año se han olvidado absolutamente de él. El año pasado dieron marcha atrás con la contratación totalmente irregular de irlandeses para impartir clases. Este año no han vuelto a insistir, y la contratación de irlandeses es algo que quizás no sé si todo el mundo lo sabrá, y es que para impartir clases en un centro público español hay que pasar previamente por unas oposiciones, y, en todo caso, por una bolsa de trabajo. No quiere decir que un irlandés no pueda venir a dar clases en España, pero esa contratación tiene que ser abierta y tiene que ser pública. Pues, este año se ha contratado una serie de personas que se están utilizando un poco también para denunciar, y había expedientes a una serie de profesores, y ya digo, con contrataciones totalmente irregulares. Como saben que esa contratación es un delito, es decir, ellos saben que hay prevaricación, porque, de hecho, un propio asesor del Ministerio de Educación, que después de criticar a la Comunidad de Madrid por este tipo de contrataciones, fue destituido, y lo ha mandado fuera el señor Huelmes, y él criticó ese tipo de contrataciones porque eran ilegales con el marco jurídico español. Aún a pesar de eso, lo han contratado. Este año han intentado, como aprovechan siempre la ley de acompañamiento de los presupuestos generales, darle forma más o menos legal para poder permitir la contratación de este tipo de personas. Pero insisto en que todo esto que se fue paralizando, se contrataron profesores, significa que, desde luego, la presión y el desgaste que está sufriendo el Partido Popular está consiguiendo paralizar un poco este tipo de medidas. Pero lo importante y lo que hay que transmitir es que no es solo que se puede paralizar, sino que se podrá dar la vuelta a todo esto. Yo soy profesor de historia, y si algo te enseña la historia, que los procesos, hay veces que son irreversibles, pero otros son totalmente reversibles. La situación que vivimos en nuestro país no era la del siglo XIX, era mucho peor incluso que ahora, aunque nos encaminan hacia ella. Por lo tanto, el hecho de que aquello se transformara no quiere decir que todo esto sea totalmente irremediable y no se pueda dar marcha atrás. Lo que sí que hay que, de alguna forma, es intentar presionar para que todo esto se le pueda dar la vuelta. Por lo tanto, yo creo que sí que es posible acabar con este tipo de políticas. ¿Sois ambos partidarios del Obamiano? Sí podemos, ¿no? Bueno, pues no sé, abrimos un turno de palabra. Hola, buenas tardes. Yo quería apuntar a dos apuntes que ya han surgido con respecto a la de la privatización de espacio público, los dos reflejados en Callao, que he visto en una foto que es antigua. La primera es la última evolución de la publicidad, que son las pantallas enormes que hay en Callao, que pueden tener su tema tecnológico y tal, pero que es ya la última invasión. Ya la publicidad no es estática, sino que encima es dinámica y tienes que ir por la tele, o sea, evitas la publicidad en la televisión y la tienes que ver en la calle. Y el segundo apunte, la plaza de Callao también, plaza que ha sido destrozada, se han quitado los bancos, se han quitado los pequeños jardines y se ha convertido en una gran esplanada que alquilar para eventos, para montar una feria, para montar, por ejemplo, un concierto, cualquier tipo de evento, por el cual el ayuntamiento cobra un dinero. Simplemente eso. Yo quería hablar también de un tema que no ha salido y es los eufemismos que se utilizan para defender todas estas tropelías, como es el hecho de hablar de estética. O sea, para hablar de toda esta cosa que se ha encontrado, de la sanidad que había nombrado al que había sido el consejero de sanidad en la Comunidad de Madrid, hablan de una necesaria ley de transparencia y se escudan en decir que es una cuestión de estética y todos apoyando que eso es perfectamente legal. La cuestión es, claro, no tenemos una conciencia clara de lo que es lo público. Lo público es lo común, es un bien. Debería ser una cuestión penal. No hay ninguna ley de responsabilidades políticas. Es decir, un médico ejerce una negligencia sobre un paciente y este fallece y el médico tiene que responder ante un juicio. A un arquitecto se cae un edificio y tiene que responder ante un juicio. Pero un político roba, estafa, desmembra un Estado o genera una deuda impagable para la cual luego hace falta justificar toda una serie de operaciones que en el fondo están yendo a parar a su bolsillo o a bolsillos amigos. Es decir, redundando en su propio beneficio cuando ha sido el primer motor de ese proceso de desplome de lo común, del bien común eso no está de ninguna manera penalizado ni perseguido y hablamos de estética. O sea, es que es ofensivo. Es ofensivo. Estamos dando vueltas, sin vueltas, sin vueltas y no dejaremos de tirar. Porque hay una cosa que es no penable. La ilegalidad es absoluta y los ciudadanos la apretamos con absoluta resistencia. No, 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 no. Es que, es que... Me preocupa todo esto es que quizás sabemos lo que pasa a todos. La referencia está muy interesante. Hay una rabia contenida de que a dónde nos llega a saber lo más y más que haría si la resignación es absoluta e inacuible. Porque, como él ha dicho, hay impunidad absoluta. Y cada día lo vemos. Tardía tenemos un dato más. ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad de aguante? Y esto que está pasando es irreversible. ¿Hasta dónde? O sea, la fuerza social se tiene que acabar. No tiene más palabras más fuertes. ¿Por qué? Esto es pergonzante. La política es insostenible. ¿Ya hemos hecho estos tiempos? Todos sabemos todo lo que está pasando. ¿Y a dónde nos lleva a saber cada día un poco más? Yo me sorprendo. Me sorprendo de la capacidad de aguante de esta sociedad estética, ética, religión. Y si todos... No es posible la política. La política es delincuencia y mafia. Y ya no hay más que decirlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? no tengo que hacer que es lo que está pasando. Sí. Tenía, de todas formas, vamos a respetar los tus, no sé palabras que lo tenía ante Ramón, había pedido la palabra ante Ramón, López de Lucia, pero bueno, estupendo. Ha sido mucho más emocionante. No, yo lo que quería decir es que estamos en un momento en que hay que poner en primer término, yo creo que estamos en buena situación para revertir una guerra ideológica que se había descubriado y que se había perdido. La guerra de las palabras y la guerra de los significados. Hasta hace muy poco, lo privado equivalía sin duda, sin ninguna duda, a eficacia, a eficiencia, a calidad. Y lo público a derroche, a privilegios inmerecidos, a pereza, en fin, a cualquier cosa. Entonces, este momento, yo creo que lo habéis dicho bien en la mesa, ha empezado a calar el mensaje, lo importante es profundizar esa reversión de que la privatización también es negocio privado, también es pérdida de calidad y por debajo muchas veces corrupción. Esa equivalencia de privatización, corrupción, yo creo que entra muy bien en el imaginario de nuestro pueblo, y casos como el de Güemes, fijaros, como le han obligado a dimitir inmediatamente, porque está muy, muy, muy en el, muy en el, a flor de pie, no, claro, privatiza para luego que le paguen un sueldo o que le hagan consejero o le hagan consejero. Entonces, bueno, yo creo que ahora es responsabilidad de todos revertir, porque el problema de mantener el estado del bienestar y mantenerlo público pasa lo primero por el prestigio de las palabras y el prestigio de los significados, ¿no? Y por esta batalla hidrógenica que se estaba perdiendo. Sí, Carlos Bustos también. De todas formas, Ramón, el problema de todo esto son los procesos, los procesos informativos y de toma y de toma de conciencia, ¿no? Que requieren tiempos muy largos, ¿no? Sí, los procesos de creación de conciencia crítica, ¿no? Que requieren tiempos muy largos. Por ejemplo, hay un dato que yo creo que es un dato relativamente relevante. Tú sabes todo el problema este de las acciones preferentes, de los engaños de los bancos, etcétera. Y recuerdas que fundamentalmente con personas mayores afectadas, etcétera. Recuerdas que, además, uno de los sitios donde mayor incidencia hubo de esas estafas fue en Galicia. Y, en concreto, en una serie de localidades donde estaban instaladas esas prácticas bancarias de una manera más masiva que en otras, ¿no? Bueno, ahí ha arrasado el PP en las últimas elecciones. Es decir, tenemos que darnos cuenta, yo creo, de lo complejo que es el tema y con esto no estoy planteando ningún tipo de desánimo sino darnos cuenta de que son cosas complejas y a medio o largo plazo, por desgracia. Bueno, Carlos, tenías tú la palabra. No te preocupes, Carlos. Creo que tenemos un auténtico problema en no haber sido más cuidadosos con la democracia. Creo que, colectivamente, nuestro problema no ha sido vivir por encima nuestras posibilidades, se vive con las posibilidades que la sociedad te ofrece, pero sí hemos sido incapaces, descuidados colectivamente de defender la democracia y hemos dejado pasar todas las oportunidades que hemos tenido con derechas y con izquierdas acomodándonos a una especie de tren de autopista hacia el futuro, bueno, pues, 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 hacia una especie de paraíso el cual seguramente no nos habíamos merecido con nuestro esfuerzo, ¿no? Nuestro esfuerzo democrático, me refiero. Por eso digo que no quiero que se me entienda mal, ¿no? Pero el déficit democrático que padecemos ahora mismo surge porque hemos sido incapaces de defender esa democracia y digo que con izquierdas y con derechas. Partiendo por pequeños detalles, por ejemplo, Javier Bosteiro le agradezco esta esta pequeña muestra, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque tradicionalmente hemos dejado pasar las agresiones que no por menos, por no, por el hecho de que sean como estéticas, ¿no? el urbanismo agresivo pues lo hemos dejado pasar, hemos dejado pasar la arquitectura hablando de los temas que nosotros podemos conocer, lo hemos dejado pasar, ¿no? Entonces, es como aquella frase de, no sé, de un pensador alemán que no recuerdo ahora que decía que se empieza teniendo malos modales en la mesa y se acaba invadiendo Polonia, ¿no? o al revés, se empieza invadiendo Polonia y se acaba teniendo malos modales en la mesa, pero bueno, en cualquier caso debemos hacer un pequeño reflexión porque es un momento muy crítico, un momento que en otras etapas históricas hubiese habido pues fusilamiento, ¿no? Pero, dicho esto, digo, en nuestra sanidad podemos mejorarla, nosotros, desde lo público, o sea, hay margen para mejorarla. Ayer, anteayer había un artículo en el país que me impresionó, no recuerdo ahora mismo el nombre, que planteaba diez preguntas interesantísimas, ¿no? Es verdad que somos la mejor sanidad del mundo porque también nosotros a veces nos podemos creer nuestras propias falsedades, ¿no? Es cierto que todo, bueno, pues hacía una serie de preguntas que ahora no quiero, no creo, no recuerdo bien que me impresionó, yo les aconsejo que si no la han leído pues lo pongan, pero una de las cosas era se controlan los resultados y se evalúan los resultados, hay un control en la sanidad pública, o sea, porque si no, y en la enseñanza también, porque si no tenemos el problema de caer en el síndrome del paraíso perdido, o sea, estos sinvergüenzas van a acabar no ya con el estado de bienestar, por supuesto, un estado de bienestar muy entrecomillado, ¿no? Porque como decía Richard Lester, el caníbal, a la inspectora de policía del FBI en la película es que el silencio de los corderos decía está usted a una generación del hambre, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hablaba con la con la Judy Foster, no sé si se acuerdan de esa escena, ¿no? Decía con un buen bolso con unos malos zapatos está usted a una generación del hambre, ¿no? Pues es que nosotros estamos a una generación del hambre, excepto algunas familias, excepto algunas muy, muy, muy poco, ¿no? Entonces, quiero decir, nosotros tenemos márgenes para mejorar por nosotros mismos, no yendo a un paraíso perdido de que no, no, vamos a mantener lo que tenemos porque es lo mejor. Nosotros somos capaces de dar unas alternativas a poder controlar las horas en que trabajamos, en poder controlar si por qué no abren los quirófanos por la tarde, en una serie de historias que estamos obligados a mejorar y a no, porque ahora a mí lo que me preocupa es que caigamos, podamos caer en una complacencia de lo bueno que era la cosa que nos han arrebatado. Entonces, no sé, dejo ahí pendiente el asunto. Cuando alguien de la mesa quiera puntualizar o cosas, por supuesto, intervenir. Bien, no, yo lo que planteas creo, eso es algo que se lleva tiempo debatiendo, ¿no? Es decir, hacia dónde iba el sistema sanitario público, no tanto en el proceso de privatizarlo, ¿no?, sino en cuanto a los objetivos de un sistema sanitario público, a la calidad del mismo, a la seguridad del mismo. Eso es algo que desde los sectores que llevamos trabajando en la sanidad pública desde hace mucho tiempo llevamos planteando. Es decir, que ahora que hay un margen enorme de mejora, un margen de mejora de los productos que no eran malos, pero que ya empezaban a tener un cierto desgaste, tanto en el trato como en la calidad, como en las prestaciones y en las prioridades que se estaban planteando. No tanto para un enfoque más de la promoción de la salud o de los determinantes de la salud, sino más enfocado más hacia la atención fundamentalmente tecnológica de la enfermedad y de lo biológico y sin cuidar otras cosas. Es decir, eso está en el margen y hay bastante documentación de cómo se podría mejorar y hacerlo más sostenible. Pero no para sacar dinero para pagar las Olimpiadas, ni para... No, eso lo tenemos claro. Es decir, que en el discurso, a lo mejor no lo hemos tratado, sí que hay un planteamiento muy serio en este momento de plantear una reforma en el fondo de los objetivos y de la forma de trabajar el sistema sanitario público. Claro que lo hay. Y entre ellos está en mayor papel de la ciudadanía en el control y en la dinámica en el propio servicio. Desde el trabajo individual, en la consulta individual y el papel del ciudadano en eso, como en el marco del control de por dónde iban las cosas, las prioridades que imponía la industria farmacéutica, algunas cosas que muchas hay y sí, podríamos detenernos en ello extensamente. Pero estoy de acuerdo y te agradezco tu aportación porque creo que es importante lo que has dicho. No queremos mantener lo que estamos si no queremos cambiar lo que está, pero no privatizar. ¿No? ¿No? ¿Ahora? Sí. Bueno, me voy a colgar un poquito de la intervención anterior y me disculpo porque voy a llevar un poco la contraria, pero quizás solo por llevarla o porque creo que hace falta algún aspecto de llevar la contraria. Me refiero a educación y sanidad, no al relato de los espacios públicos que es un robo a mano armada, es decir, es un espacio que es de todos y que se lo apropia a alguien en particular. Ahora, yo creo que haría falta separar dos cosas. Una es el alcance de las prestaciones que recibimos como ciudadanos en educación y en sanidad. Allí está en juego el estado de bienestar. Entonces, si las prestaciones se reducen, evidentemente el estado o se reducen para unos más que para otros, el estado de bienestar decae. Digamos, una de las notas del estado de bienestar es la universalidad. Es que todos tenemos acceso por el hecho de ser ciudadanos o ser trabajadores o ser lo que sea, tenemos acceso por igual a una serie de prestaciones. Pero no estoy tan de acuerdo en que la privatización equivalga a ese decaimiento porque se podría postular exactamente lo contrario. A las empresas privadas les interesa vender cuantos más productos mejor. Es decir, si yo fuera suministrador de productos sanitarios, lo que querría es que el estado me esté demandando constantemente más y más productos porque mi beneficio se aumentaría como cualquier empresa privada que vende servicios al estado. O sea, yo formo parte de un sector que básicamente soy arquitecto, los arquitectos y los urbanistas vendemos privadamente servicios al estado en todos sus escalones. Vivimos de ello. Es un sector que está totalmente privatizado. No hay institutos públicos de arquitectura, institutos públicos de urbanismo, normalmente no las hay. Eso no hace decaer las prestaciones que reducen los ciudadanos porque hacemos proyectos y las empresas constructoras privadas construyen pabellones deportivos, escuelas, autopistas y son privados. Es decir, el demandante es el estado. El estado de bienestar radica en la demanda, en aquello que se ofrece a los ciudadanos. Con esto no quiero ni por asumo decir que la producción privada de servicios sea mejor que la pública. No estoy de acuerdo. Pero quiero decir que no equivale la privatización a una decaída del estado de bienestar. O me equivoco, a lo mejor me equivoco y me lo podéis explicar. Espera, un segundito, se lo había pedido el John y luego ibas tú. Sí, ¿eh? No, sí, John, y luego tú. Yo simplemente en relación a la privatización del espacio público y bueno, como tampoco, hay varios temas que hay que abordar ahí, un breve apunte, ¿no? Que es relativo al propio diseño del espacio, o sea, a la configuración física del espacio, ¿no? Y si nos fijamos en lo que se han convertido las plazas de Madrid en los últimos diez años, pues, pues veremos que en lugar de ser espacios, como decía Jaermas, para, bueno, para el contacto, para la relación, etcétera, pues, de ser lugares de estancia han pasado a ser lugares de paso, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, pues ahí, detrás de todo ello hay una serie de decisiones que también tienen que ver con la eficiencia, ¿no? De que cuesta menos mantenerlas, que si tal, que si bien, bueno, y luego tienen wifi en las baldosas, ¿no? Pero eso es otra cuestión, o sea, que sí que me parece importante también remarcar que la privatización del espacio público, de ser un espacio de estancia y tal, pues a ser un espacio de tránsito también tiene que ver con el diseño. Sí, con el diseño, intencionado por parte del ayuntamiento, porque claro, yo creo la apuesta de Callao, vamos a ver, un segundito, Álvaro, un segundito, tanto Sol como Callao son, yo creo, las hay en todos los países, en todas las ciudades, ¿no? Son lugares de cita, de encuentro. Es decir, quedamos en Callao, sí, quedamos en Callao. Yo no sé cómo, cómo se puede quedar en Callao. ¿Dónde me siento a esperar a alguien que he quedado con Callao? ¿Cómo me tendré que meter en verano si me tengo que meter en galerías preciadas que tiene aire acondicionado? Claro, si no, ¿cómo espero yo a alguien en Callao? Ni un arbolito, ni un banco, ni nada, etcétera. Bueno, a lo mejor está pensado lo de Callao, porque la gente está en el corte inglés o galerías preciadas, vaya usted a saber. Respecto a lo que dice John, me parece que también tenemos en cierto modo la culpa a los ciudadanos de no haber exigido esa permanencia en el espacio público. Ahora nos relacionamos por las redes sociales, digamos que el encuentro carnal, por llamarlo de alguna manera, está en declive. O sea, se prefiere, eso se reduce al ámbito exclusivamente íntimo y la gente no hace... Y eso que somos un pueblo bastante callejero. Pero bueno, lo que yo quería también añadir a lo que había dicho inicialmente es la perversión que ha existido continuamente en denostar lo público, en insistir en que no es rentable. Yo, por ejemplo, me pregunto, vamos a ver, hay ciertas cosas que pueden no ser rentables y eso no es malo. Quiero decir, si estamos pagando un servicio, ese servicio no tiene por qué ser rentable. Yo, por ejemplo, si tengo una persona empleada en el hogar que me viene a limpiar, eso no es rentable. O sea, lo que me rentabiliza es lo que yo gano de beneficio de tiempo que no tengo que dedicar a esa tarea porque me la resuelve otra persona. pero a efectos económicos yo estoy pagando un servicio que económicamente no me produce, o sea, no es una inversión. Tener una persona que va a limpiar en casa no es una inversión. Por lo tanto, pues, de la misma manera podríamos ver la sanidad. Respondiendo a la pregunta, yo creo que sí que pierde la universalidad, la sanidad en manos de la empresa privada porque no va a querer atender a aquella persona que no está en igualdad de condiciones económicas que no tiene un, digamos, un suficiente nivel como para pagarse a lo mejor un trasplante de un órgano o una curación de una enfermedad rara, a mí me parece que el hecho de que haya un servicio público también garantiza que no haya intereses como, por ejemplo, el que una misma empresa pueda generar el problema y la curación a la vez. Es decir, que entremos en guerras bacterias bacteriológicas o en cosas más perversas tipo en la cadena alimenticia y introducir elementos que puedan perjudicar para luego salir con tenemos la solución a esta enfermedad de origen desconocido que, en fin, es decir, un control público. Esto es importante porque lo público lo que tiene que ser es sinónimo o equivalente de desinterés. Ese es el punto. clave. O sea, no tiene que haber un interés porque en cuanto haya un interés el interés puede ser positivo o negativo pero eso no se sabe porque eso pertenece a una esfera digamos incontrolable. Entonces, puede que haya un interés de una persona altruista, de una persona ilustrada que quiera extender el bien en la sociedad pero eso no lo podemos garantizar desde las manos privadas. Sí desde lo público si lo público es equivalente de desinterés porque el desinterés es lo único que garantiza que no haya corrupción. Me habías pedido un segundito Javier la palabra y la otra Antonio ¿Hay alguien más? Sí, yo muy brevemente quería decir porque he escuchado distintas intervenciones que convergen esta última lo de lo público como desinterés Ramón se ha referido también digamos al prestigio de las palabras y tal entonces escuchando estas intervenciones me he acordado de una cosa que creo que que viene al caso cuando hablamos de qué es el interés público que es que a veces no sabemos entender qué es el interés público en el sentido que muy bien acabas de decir desinterés particular me acuerdo cuando y nadie dijo nada cuando hubo la batalla hasta de las televisiones por lo del fútbol con Álvarez Cascos él dijo que el fútbol era de interés público claro evidentemente hay una cosa el público el fútbol parece ser que es de interés general pero eso no es interés público y a partir de ahí se entienden muchas cosas que se supriman líneas ferroviarias porque a lo mejor no se utilizan todos los servicios públicos no tiene nada que ver con lo que sea general si no es una cosa mucho más yo creo que tú lo has explicado muy bien y Ramón me ha dado la clave también con eso de las palabras es decir es que tendremos que recuperar el sentido de las palabras y de los significados para poder saber de qué estamos hablando Fernando una cosa que sobre el tema del espacio público una aportación mía porque lo que estamos dando por hecho y eso es también de alguna forma como habéis calificado en otros ámbitos como mantra o como mentira aparentemente aceptada es que muchos tenemos la fatalidad de decir bueno el ayuntamiento de Madrid están en una situación tan lamentable por las razones que sea con una deuda tan todos tenemos la idea de que cuando estamos en la calle o en el espacio público y vemos esta publicidad en las terrazas yo oigo muchas veces comentar bueno es que esto es porque el ayuntamiento saca dinero o porque claro y todos aceptamos de alguna manera que decir bueno al menos parece que si el ayuntamiento saca dinero bueno que sepáis que saca muy poco dinero que realmente en la idea de lo que decías respecto al patrimonio de cómo se está malversando despilfarrando es decir el patrimonio que tiene el ayuntamiento y el patrimonio que tenemos todos que el ayuntamiento gobierna a través de ese concepto del dominio público lo que se está haciendo con las ordenanzas con la publicidad con las terrazas es que las ordenanzas se han ido adaptando precisamente en la medida en que se ha facilitado que se hiciera esa ocupación de manera que era curioso porque a veces ante la demanda de peatonalizar una calle por necesidades por evitar ruido por molestias por tráfico por contaminación por otras cuestiones en el centro inmediatamente detrás se llegaba a privatizar no por todo eso que es lo legítimo sino se llegaba a privatizar porque los locales de la zona a través de determinadas asociaciones del centro de Madrid estaban presionando porque querían utilizar los locales para colocar terrazas esos locales evidentemente su precio sube en cuanto a que se alquilen o que estén en el mercado bueno pues a mí me gustaría y podríamos citar muchos ejemplos es decir si se va a poner una terraza nos van a privar a los demás de usarlo a mí me gustaría que se calculara el precio de mercado de tener un metro cuadrado en la calle serrano y quien ponga una terraza al menos que nos lo pague ¿no? ¿os imagináis lo que sería eso? porque cuando se habla de cuánto cuestan las terrazas lo que pasa que eso desde luego es un tema delicado porque entonces estaríamos como como haciendo zonas en fin ya sabéis que los tributos se cobran de acuerdo con las categorías fiscales hay también una zonificación de valores catastrales en fin todo esto un poco va en la idea de pagar por la capacidad contributiva y a mí eso me preocupa mucho yo no estoy de acuerdo en que haya terrazas ni aunque paguen porque no creo que se trate de eso pero sí que sepáis que pagan muy poco y que tienen unos grandes beneficios grandes beneficios bueno estoy pensando ahora en la puerta de Alcalá por ejemplo en lo que hay ahí montado aparte de lo insostenible medioambientalmente que son todas esas estufas toda la ocupación los residuos que generan cómo dejan el mobiliario bueno cómo impiden que se use el mobiliario cómo afectan a la jardinería en fin hay un despilfarro que luego al ayuntamiento le cuesta muchísimo mantener conservar por lo muy poco que saca y eso solo hay que ver los presupuestos del ayuntamiento para ver qué se saca de las tasas de ocupación de dominio público y entender que por ahí no se está desbilfarrando el espacio público a muy bajo precio bueno a mí me parece muy interesantísima la intervención que tú has hecho me parece que la posición de lo público y lo privado está en nuestra sociedad ahora mismo hay una coexistencia de gestiones y de intervenciones entre lo público y lo privado de la apuntación de los actores privados de los profesionales privados entre los profesionales las empresas todos los que mueven unos servicios que los dan a la sociedad o sea que proporciona la sociedad el problema es el descontrol de ese servicio tanto en el espacio público como en la medicina como en la educación a mí me gustaría que comentaras cuál es el margen en el que ahora nos estamos moviendo entre qué contrata la administración pública a los privados y qué servicios dan si es de calidad o no los análisis clínicos los gestionan se hacen los proporcionan en empresas privadas hay muchos servicios que los proporcionan en empresas privadas el uso la aportación que lo privado hace al espacio colectivo es también una parte de esa función de la calle a mí me gusta sentarme en una terraza yo me parece estupendo que haya terrazas en la calle que me puedo parar y no me gustaría nada que el camarero fuera un funcionario público me parecería absurdo creo que hay unas márgenes de coexistencia entre lo público y lo privado que efectivamente los arquitectos nos estamos moviendo en ellas todos los días no sé si es razonable que un funcionario haga planes generales o que contrate controle y que el plan el plan general o cualquier instrumento de esa función pública de esa necesidad pública o colectiva que no sé si es lo mismo esté controlada y bien gestionada por el ayuntamiento no es necesario que me parece erróneo la postura que tú decías en el sentido de que hay desinterés de lo privado por lo público todo lo contrario porque sólo si hay un buen control de lo que está haciendo ese operador privado llegará a tener una buena función pública el primer interesado en que funcione ese servicio soy yo porque lo tengo que dar de calidad para volver a contratar para mantener una empresa para mantener un servicio es mi posición respecto a ese servicio el que garantiza mi continuidad perdón ¿cuál es el margen ahora mismo entre lo público y lo privado? ¿cuál es la coexistencia entre qué contrata el servicio público a lo privado? bueno hay diversidad en este momento el volumen global en este momento en nuestro país de la inversión público-privada está en un 70-30 ha ido modificándose en los últimos años a nivel global en presupuestación lo que el público está contratando ahora fundamentalmente está externalizado ya bastantes servicios que tienen que ver con el mantenimiento por ejemplo de los hospitales de limpiezas de mantenimiento de los centros ha contratado ha externalizado algunas prestaciones en cuanto a analíticas o en cuanto a medios complementarios que ha ido dejando de montar en el sistema público y ha ido contratando con empresas privadas que se han ido montando entrando en el negocio fundamentalmente medios complementarios tiene una parte importante en el negocio todo lo que es la industria farmacéutica y de electrodinámicas de electroimagen y luego también ha contratado y ahora está ya externalizando la gestión fundamentalmente de algunos hospitales o la propiedad global con concesiones administrativas de un hospital y que paga por una por un capitativo a la a la a la gestora de a la empresa privada que se contrata en un hospital como el de Torrejón y le paga una cierta cantidad por ciudadano y año para que atienda todo lo que está establecido ahí lo que no lo externaliza no lo externaliza lo traslada a los hospitales tradicionales públicos de gestión y de financiación pública es decir que hay una parte cuantía económica en porcentual de lo público en los últimos años aumentó a más la parte que se ha ido externalizando a lo privado pero todavía sigue siendo muy importante lo que se gestiona y se provee desde lo público y se gestiona por lo cual yo creo que lo que plantea que es un debate muy interesante en las experiencias a nivel internacional y evidentemente que la estrategia de desmontada del estado del bienestar es una estrategia económica de beneficio de unos cuantos fundamentalmente y eso está clarísimo es decir que lo de privatizar unido al estado es decir no hay posibilidad de que se desarrolle la privada y en España llevamos muchos años en eso porque el sistema público era muy bueno tenía cosas muy mejorables pero las empresas privadas decían yo no entro aquí porque no hay forma de que la gente se vaya de lo público porque lo público es donde se hace la mejor medicina donde están los profesionales desde ese punto de vista que están evolucionando en la tecnología donde se aportan las nuevas formas de hacer las cosas donde se puede avanzar por los costes que hay porque como es una financiación solidaria de redistribución de impuestos pues se puede mantener una situación de avance cosa que entonces tu pregunta es decir no había otra forma en los estados europeos si no se desminuía la fuerza del estado público sobre todo todos los servicios nacionales que tenían fundamentalmente provisión pública ha tenido que desmontarlo para sacar negocio privado fundamentalmente y no mejora calidad Inglaterra es uno de ellos manifiestos no había otra forma en España de intentar que el negocio que llevaban muchos años detrás de que aumentaba la cantidad privada y no aumentaba ni los aseguramientos de la gente en los seguros privados porque había un sistema público que cubría mucho y que era puntera entonces había que desmontar eso hay que desmontarlo hay que deslegitimizarlo hay que deteriorarlo para que sea posible el negocio privado y en esas condiciones los sectores de la operación puedan entrar ahí y aquellos que son más pudientes puedan entrar ahí y además la equidad con el deterioro de lo público y en una es más para hablarlo más detenidamente lo que significa la sanidad la asistencia sanitaria el abordaje de la salud es un abordaje mucho más complejo que solamente de un prestación de un bien de consumo quiere decir que hay una cosa entonces bueno sería un debate interesante pero lo que sí hay en los países en donde más se gasta como es Estados Unidos que se gasta casi se invierte el 20 el 19% del bruto interior bruto su sistema sanitario deja a mucha ciudadanía sin atención y la calidad en general no es tan buena en muchos sitios de Estados Unidos es decir que eso es un hecho significativo yo creo que hay evidencias de que el deterioro obligatorio del estado de bienestar si era un servicio público de calidad es necesario para que entre muy bien el negocio de las empresas privadas que van con otros ánimos y otros conceptos de valor de cambio y no valor de uso a satisfacer necesidades yo creo que hay demostración internacional de ello si yo creo que hombre que la aparición de lo público entre otras cosas aparece por el por el colapso de lo privado es decir que bueno en principio porque no lo podría hacer todo lo privado porque intervienen no sé de conflictos de intereses el problema y cuando el estado o la administración no se preocupa sino todo lo contrario de establecer los controles pertinentes pues más peligrosos aún la dejación de lo privado hacia lo público yo creo que es el caso de tú conoces de sobra bueno el caso de la cira es terrible es decir un modelo privatizador que bueno que fracasa y al que se le puede se le vuelve a inyectar dinero que vuelve a fracasar se le vuelve a inyectar dinero es decir esta especie de opinión interminable el tema ahora por ejemplo de las autopistas de peaje no es que sean públicas pero pues que que a alguien de la administración se le ocurre fomentar la plaza del fomento etcétera están en en franca bancarrota que va a hacer el estado que va a hacer lo público hacer las suyas para saldar las deudas y volverlas no se sabe si entregarlas de nuevo al capital privado es decir por desgracia por desgracia yo vamos yo yo la verdad es que estaría feliz es de que lo lo privado funcionara porque eso significaría que la honestidad que la digamos que la propiedad individual privada de los humanos funcionaría ¿no? pero bueno la verdad la verdad es que los los ejemplos no en principio no es lo contrario es decir si una yo no sé cómo funciona el caso este de las prestaciones de los hospitales de Espenazalina creo que por prestación sanitaria pues la comunidad da una cifra supongo dependerá en función del tipo de prestación pero obviamente un hospital privado si puede llevar los casos muy graves muy costosos muy complejos a la sanidad pública lógicamente no será cargo de ello porque porque además en principio y como en principio el tema del beneficio es una y cuanto más en este modelo además de capitalismo salvaje cuanto más beneficio mejor ¿no? en ese sentido casi en el contrapeso de un lógicamente si a mí si cuesta en un hospital público una radiografía de 100 euros pues lógicamente en un hospital privado pues la radiografía te la cobraría yo que sé a 150 es decir lo público tendría en servicios básicos en servicios básicos la virtud de que no se generarían beneficios no no pérdidas no tendría por qué resultar deficitario tendría tendría que gestionarse con 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 eficacia ¿no? no tendría por qué tener pérdidas pero tampoco tendría por tener un margen de beneficios tan amplio podía tenerlos pero para dedicarlos a otros otros campos dentro de la sanidad investigación o revertir a los pero no tanto margen como el que yo creo que el capital que el capital privado plantea no lo sé bueno había sí perdón sí es un de la sanidad perdón yo creo que sí que lo es vamos tienen un margen ahí de juego que sí evidentemente más son si no no se meterían fondos de claro sí pero ¿qué ocurre? es el negocio ¿qué pasa en Alcira? ¿qué pasa en Alcira? le vuelvan a soltar dinero y además tienen como un poco la garantía del Estado es decir entran en la competencia pero luego tienen para el riesgo que pueda haber en ese margen económico de la productividad económica de ese sector tienen la garantía del Estado porque si usted yo le dejo a usted en la situación que no va a atender porque le cierro el hospital ¿qué ocurre? no lo va a hacer nunca es decir que lo tiene muy claro es decir tiene siempre detrás la garantía de un de alguien que le va a respetar que es el Estado que lo quieren destruir pero lo quieren tener para eso entonces yo creo que sí en un principio claro que es vamos yo creo que debe ser negocio porque claro que lo tienen y por eso quieren entrar porque esto es una estrategia mundial entrar en este sector de servicios es una estrategia clara del capital mundial cuando ya no es productivo los ladrillos y construir casas porque ya hay demasiadas y ahí está eso pues vamos a los servicios que la gente quiere y necesita esos servicios bueno vamos a ir había y que ya tienen una plusvalía enorme que se ha construido con beneficio que cuestan siete veces más de lo que hubiera costado si hubiera hecho por inversión directamente pública si yo oye perdón un segundito como tendremos que ir cerrando ya hay alguna palabra bueno dos y ya y ya cerramos porque como vamos de hora eh fatal pues entonces pues entonces es pero por favor muy breve simplemente era un poco de ilusión a esto yo antes me perdí un poco cuando ha salido esta esta dicotomía o en fin estas cosas opuestas de lo público y lo privado el interés privado pero muy breve no sé si me ha parecido oír que lo contrario del interés privado era el desinterés público pues no yo creo que es el interés general lo contrario del interés privado pero bueno entonces de alguna manera toda esta esta polémica nos en general nos lleva a pensar cosas en términos de de privado de interés privado nada más y de hecho se nos olvida lo que acabas de referir es decir una de las cosas más gordas o más graves o más preocupantes o más abusivos al mismo lo que son más estafa es que enlazando con con la buena introducción que hizo a la historia de nuestra sanidad es decir es una cuestión de la historia hay un capital un patrimonio una cosa acumulada de hace mucho tiempo que ahora como se cuando se privatiza algo se privatiza la gestión pero claro no se habla de la amortización de los de esos bienes que se ponen de esa infraestructura sobre todo todo eso acumulado y de eso no se habla nada parece que solo se habla del gasto corriente de año a año a lo mejor puede tener interés todo o no como se trata se trata de alguna manera la amortización de 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 los elementos de los hospitales de los centros de salud del capital humano si con perdón se puede hablar así ¿no? de toda la formación que han tenido los que trabajan en la sanidad porque me parece que eso no se eso no no entra en las cuentas el capítulo de amortización si bueno sería un largo interesante una de las una de las medidas que a lo mejor no se dio cuenta nada vamos yo creo que si se os daríais cuenta fue antes de este justo al final del gobierno anterior se autorizó el traspaso de los bienes patrimoniales de la seguridad social que no se podían vender es decir un hospital que era de la seguridad social de la caja común de la seguridad social estaba salvaguardado porque no se transfería era caja única pues antes se sacó una normativa una ley que permitieron la externalización de los patrimonios de la seguridad social a todas las comunidades autónomas era una exigencia del gobierno en su momento de Cataluña y de varios gobiernos que querían tener eso externalizado para poder vender a un precio claramente bajo patrimonio histórico del conjunto de la seguridad social por lo tanto de todos los trabajadores de este país entonces eso era una forma de que el patrimonio físico y de las propiedades de lo que tenía aquello pudiera estar en opción de vendérselo a la esto que lo que está haciendo con el instituto vamos con las cosas que habíais comentado bueno tenemos ya que es muy breve por favor porque es que nos echan voy a intentar ser breve no, no, inténtalo no, por favor consíguelo porque nos echan a mi me parece que a estas alturas me parece cándido por lo menos que sea un poco severo me parece cándido que todavía estemos hablando y comparando lo público con lo privado pero es que no tenemos suficientes ejemplos y los que ya tenemos una cierta edad sabemos por ejemplo el tema de la asistencia vocal en que se ha convertido el mayor negociazo de la historia el tema de la asistencia en las cuestiones de la vista que también son cuestiones sanitarias y han estado toda la vida liberalizadas en que se han convertido pero es que no nos acordamos ahora mismo del tema del aseguramiento de los vehículos privados que cuando tienes tres golpes en una aseguradora te echan en eso a eso vamos a llegar eso es lo que queremos pero somos tan ciegos que no somos capaces de verlo al hilo de lo que decía el señor este que ha estado comentando el tema de la sanidad la autopista de Guadalajara la privada está protestando una y otra vez porque la autopista la A2 la está mejorando el Estado y eso hace que su negocio se venga abajo señores hay que establecer bien claro el concepto privado lo privado es donde hay tajada y no hay más bueno ya quería perdón un segundito muy breve iba a ser un comentario tuyo ya cerramos y nos vamos yo pues si si no te preocupes hemos estado aquí hablando mucho del tema de los servicios públicos de si son rentables no son rentables yo aquí simplemente planteo una cuestión cuando hablamos de servicios públicos y aquí incluyo sobre todo sanidad y educación yo me pregunto una cosa alguna vez hemos cuestionado cuánto económicamente valemos nosotros y hago la pregunta por lo siguiente porque si resulta que la sanidad por ejemplo no es rentable significa que la vida de una persona tiene un valor 10, 20, 30, 15 mil 20 mil euros claro realmente esa es la cuestión de la rentabilidad porque si consideramos que la vida no tiene precio eso es lo que se supone por lo tanto ya no hay rentabilidad económica que valga pero en el momento que consideramos que un servicio sanitario supone una pérdida económica para el Estado significa que estamos valorando económicamente una serie de personas eso que significa que si tienes 70 años y ya no produces te mueres eso es lo que vamos y con el sistema educativo pasa exactamente igual es decir si lo dejamos en manos privadas podemos conseguir que al final por la vida de los hechos se consiga lo que los alemanes tenían previsto en la segunda ruta mundial por ejemplo con respecto a Europa Oriental ya que solo supieran contar de 1 a 500 y no supieran leer ni escribir porque para qué le hacía falta si solo servían para trabajar por lo tanto en el momento que dejemos que la iniciativa privada participe en este tipo de actividades estamos dejando que haya alguien que quiera ser un negocio colocado de todo ni más ni menos y ahí yo creo que debería de ir la reflexión Bueno yo creo muchas gracias nombre del club a los intervinientes en la mesa y a ustedes por su asistencia y levantamos el campo porque nos echan aplausos 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 aplausos